Pero mi alma después lleva un animal Un amigo, un tipo que queremos mucho de hace mucho tiempo Y al que le vamos a estar dedicando el programa como a tantos otros Pero bueno, a él muy en especial y con un recordatorio especial Hernando, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Cómo te va Jorge? Audiencia de Radio Santanzi Con un dolor muy grande de lo que la noticia, la lamentable noticia que nos enteramos ayer La de Vicky Loace Bueno, el programa va dedicado a él Y bueno, con mucha gente del otro lado escuchando Sí señor, hay mucha gente escuchando A Vicky lo ponemos en el podio y le mandamos un saludo también a su señora A su hermana, perdón, que está escuchando y con quien hoy pude hablar Y bueno, le dedicamos a todos los trabajadores de la salud A los médicos, a los enfermeros, a los quinesiólogos de todo el país A la gente de Semica, a Gustavo en especial A Fernando, a Willy de Consumera, a Fer de Andara A la gente de buses, a nuestros amigos de la fábrica A Julián Álvarez Vicente, de Manuel Begrano A todos nuestros fieles oyentes que veo que están a full en este momento Porque ya están escribiendo y mucho Tengo un saludo especial para Claudia Darrien Tengo otro muy especial para nuestro querido Quique Sacco Colega que hoy estuve hablando a través de WhatsApp con él Se está recuperando bien, su pareja y su mamá también Así que un saludo muy grande y uno especial te lo dejo para vos, Nacho Porque a él ya lo saludé Sí, sí, un saludo para mi hijo, cumpleaños número 29 Así que bueno, estará festejando la casa Lamentablemente no nos podemos ver por esta pandemia Y es el segundo año que no lo puedo ver Porque el 3 de julio del año pasado estábamos viajando a Nueva Zelanda Nada más y nada menos que a ver la final del superraigio Hoy se lo decía y me decía Che, me tenés abandonado Pero bueno, estamos ahí cerca en el corazón Ya hemos hablado Así que bueno, un saludo especial también para... Vos sabés que empezamos con los clubes del interior Para Marcelo Serri, el presidente de Marabunta Tommy Solari, el que fue de Puma, jugador de Indú Cristian Nievas, de Calafate Rugby Alfredo Aguirre, de Tucumán Rugby Ahí están los clubes que van a venir dentro de poco Mati Sosa, de Peu Mayen Y Daniel Corpu, de Villegas Rugby Club Sí señor, para los que no lo saben No siguen la página de Rugby Champagne Le invito a que la sigan www.rugbychampagne.com Hicimos los 91 clubes de la Urba Y ahora el amigo de Silia se propone con el equipo Empezar a moverse por todo el interior Por los más de 600 clubes de todo el país Vamos a estar con historias Junto a todo el equipo de Raibi Champagne Semanales y tratando de movernos Para que la gente se dé cuenta Todo lo que mueve Raibi a través del país Ya me dicen que está enganchado Lo tenemos despierto Son las 2 y 36 de la madrugada Y el tipo está firme ahí Así como la semana pasada Lo tuvimos a Omar Casambo Bueno, hoy es el turno de presentar a Mauro Reyardo Desde Francia Entrenador de Castrés De Castrés, perdón Puma número 518 Pasó por Puy de Mar del Plata Con el casi 50 test en los Pumas Pero vamos a saludarlos ¿Cómo te va Mauro? Buenas noches Junto a Hernando de Silia Junto a Iván Gutiérrez Y el equipo de Raibi Champagne Te saludamos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? ¿Estás medio dormido? ¿Estás firme? Decime la poste Estoy medio afónico Empezamos a entrenar La parte de equipo Esta semana Y ayer Gritamos un poco de más El entrenamiento Y me quedé un poco afónico Estoy todo despierto Estás empezando a ponerle los puntos A los muchachos Empezaron con todo el entrenamiento Acá ni hablemos Ahora vamos a meternos en ese tema Pero bueno Allá ya están entrenando Y poniéndose a tono Y esperando un campeonato Que se viene Que seguramente va a teñirse De celeste y blanco Porque hay muchos argentinos Sí, sí Acá arrancamos el 2 de junio Con una etapa Primero medical Después dedicada A la preparación física Y desde el 22 de junio Autorizaron A que podamos volver A jugar Lo más parecido A lo que hacemos En el día a día Todavía faltan algunos Faltan comenzar Que nos autoricen A comenzar Los partidos amistosos Pero Ya estamos entrenando normalmente Nacho Sí Hola Mauro ¿Cómo te va? Hernando Decilia ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien Por suerte ¿Cómo te parece? ¿Cómo arrancaron allá en Francia? ¿Cómo te parece que impactará El post-pandemia Para el rugby argentino? Mirá La verdad que Viste Uno En lo que hace Está acostumbrado A A controlar Está acostumbrado A decidir Y tiene Tiene el estrés De la competencia Durante dos meses Y medio No decidimos No controlamos Y no tuvimos El estrés de la competencia Y la verdad que Por ahí Lo que para uno Era el día a día Se cambió Completamente Y ahora estamos Volviendo Ese día a día Cuesta un poco Cuesta un poco Al principio Que Que te saquen De Algo que estás acostumbrado A hacer Algo que te gusta hacer Hay cosas buenas Durante la pandemia Por ahí Tuve la suerte De pasar mucho tiempo En casa Con la familia Y También estuvo bueno Pero también está bueno Volver a A A vivir Lo que tenés La costumbre De hacer Eh Me parece que Que hay que Hay que ser muy serio En lo que Cuando volvés Tenés Porque Por ejemplo Nosotros Dentro del protocolo De vuelta Que habían puesto La liga Una parte Era bueno Había un montón De Más allá De los testeos Lógicos Para saber Si Si tenés El COVID O tuviste El COVID Había Test de esfuerzo Para hacer Test de Los jugadores Que habían tenido El COVID Tenían que hacer Una batería De test Importante Para saber Que habían quedado Secuelas De Más allá De haber Estado Haber sido Asintomático ¿No? Y Lleva un tiempo Lleva un tiempo Lo que sí Encontrás Es que se encuentran Jugadores Con Muchas ganas Con Mucho entusiasmo Con Muchas Muchas ganas De volver Pues si Para uno Que entrena El El hecho De Que te saquen El día a día Es difícil Para el jugador Todavía es más difícil O sea El jugador Durante Tres meses Sufrió Sufrió bastante El no poder El no poder Venir al club No poder Entrenarse Cuando es Como te decía Yo Es tu cotidiano Mauro Buenas noches Iván te saluda ¿Cómo fue También para Para vos Acomodarte A los entrenamientos De la forma Virtual Que imagino Que habrán tenido Que hacer Durante todo este tiempo Estar cerca De los jugadores Para que no se bajonen También No bajonearse Ustedes Como entrenadores Es toda una situación Nueva Que le tocó Vivir a todo el mundo Para Porque ustedes Como entrenadores Tienen que darle El apoyo A los jugadores Pero ustedes También Lo sufren Eso de estar Siempre encerrado Y no poder hacer La vida normal ¿Sabes? Te escuché un poquito Cortado ¿Ahí me escuchás mejor? Ahora sí Mucho mejor Te preguntabas ¿Cómo era Cómo se habían acostumbrado Ustedes A estos meses De los entrenamientos Virtuales Como también Ustedes como entrenadores Se manejaron Porque tienen que darle El apoyo A los jugadores Pero ustedes también Lo sufren Esa parte De estar encerrado Y no poder hacer La parte normal La vida normal Digamos Mirá Los primeros días Fueron medio Medio como de vacaciones ¿Viste? Y uno no sabía Pensaba que iba a durar 15 días Después cuando Nos dimos cuenta De la gravedad De la pandemia Lo más importante Era guardar Vínculos Con el equipo Era guardar Vínculos Entre ellos Era poder Acompañarlos En un entrenamiento Sin estar Al lado de ellos Entonces por ahí Tuve la suerte De que De que él está Trabajase muy duro Muy bien En contacto Con ellos Todo el tiempo Y que Los días pasaban Y poder guardar Una cierta motivación Porque no sabíamos Si íbamos a jugar O no Después por ahí Y Pasaba ese momento De incertidumbre En el cual No se sabía muy bien A partir del momento Que supimos Que Que el campeonato Me iba a volver A empezar Empezamos a trabajar Muy fuerte Con la Para preparar De la mejor forma La temporada que viene Y Descubrimos El poder Hacer Zoom El poder Trabajar Cada uno De su casa Y Aprendimos a trabajar De otra forma Que antes Si no estábamos Todos juntos En un lugar Trabajando Parecía que no Trabajabas Y hoy en día Y hoy en día Te das cuenta Que Que podés También Progresar Y podés Hacer cosas Desde tu casa Esto me parece Que va a haber Un antes y un después Porque Uno En En el tema De la relación Humana Es importante Es básico Nuestro deporte Pero también Nos dimos cuenta Que podemos Podemos ganar tiempo Y ser igual De eficaces O eficientes Para organizar Una pretemporada Estando Cada uno En su casa Mauro Me imagino Que estarás al tanto De la situación Que se vive En la Argentina Y ¿Cómo te parece Que impactará En el rugby Argentino Esta pandemia Y esta Prácticamente Disolución De competencia De jaguares En esta temporada Que era Que había Tanta expectativa Con la actuación De jaguares En el super rugby Mira Lo que pasa En la Argentina Pasa en el mundo O sea No hay ningún No hay ningún País del mundo Que no Fue afectado Por Económicamente E indirectamente El rugby En todos los países Hubo ajustes Hubo Que adaptarse Hubo que acostumbrarse Seguro que Que duele Un poco El tema De El tema Por ahí Que se nos cortó Esta competencia Tan importante Como la super rugby En la cual Nos costó Un poquito Entrar Y que ahora Estábamos Cada partido Que se jugaba Cada fecha Que pasaba Estábamos Cada vez Más firmes De todas formas Es muy personal Yo pienso Que es un campeonato Que Que había Que darle Una vuelta De rosca De algo Yo pienso Que había Intentado Dárselo Entrando Que entrando Un equipo Argentino Metiendo Un equipo Japonés Pero Te hablo Como simple Espectador Y como uno Está acostumbrado A jugar Los campeonatos De Europa Era un campeonato Que lo único Lo que más Más atractivo Tenía Era realmente El juego Los equipos Lo que Podían Porque Como que había Falta De entusiasmo Alrededor Del campeonato En términos Públicos No hablo De Argentina Porque Cada vez Tuve la suerte El año pasado Cuando jugaron Un partido Y había Un partido A Vélez Y había Mucho Entusiasmo Pero me parece Que Argentina Era un poco La excepción De la regla En términos De público En términos De gente En la cancha En términos De acompañar Su equipo Fíjate Que lo que yo veo Ahora En el campeonato Niño-Fernandés No lo vi Mucho En los últimos años En el superranque Claro, claro Pero me parece Que Como todos En Argentina Siempre estuvimos Muchas veces Estuvimos más o menos Y siempre Nos reinventamos Y siempre La sacamos adelante Me parece Que esa Es una Una cualidad Que tenemos Que tenemos Los argentinos De De poder Hacernos fuertes En la adversidad Y de poder En situaciones Complicadas Siempre Sacarla adelante Te escucho Mauro Y digo Si, lo atamos Con alambre Y siempre salimos Adelante Da bronca Porque la realidad Es que De la mano Primero del EDM Y después de Quesada Se había llegado A armar Un grupo Muy muy bueno La cosa había andado Muy bien Y bueno Como viste Se llegó A la final Del Super Raimi Que no es sencillo Pero ahora Esto pasa en el mundo Como vos bien decís Pero en la Argentina Yo creo que va a pegar Mucho más Sobre todo Porque estamos Del otro lado Del mundo Y bueno Y los jugadores Fijate Lo de Petty Kramer No se va a poder Empieza a desarmar Que es lo que Ya creo que estaba Armado Para el rugby Nacional Y por el otro lado Lo que decías vos Todo el mundo Lo padece Pero la economía Argentina Vos bien lo debes saber No es la misma Que la de Europa Un poco la de Nueva Yolanda Y en aquella época Jugaban en Francia Porque era el modelo Que el rugby argentino Se había adaptado Para poder competir Con los mejores Igual a igual Después La UAR Hizo un gran trabajo Le dio la posibilidad A los jugadores A los entrenadores De prepararse De la mejor forma De jugar igual De tener una buena competencia Hoy en día Me parece que Un milano No va a faltar Para volver a Para volver a trabajar Si el modelo Se tiene que basar Por jugadores Que juegan En el rugby europeo Y habrá que Habrá que empezar Desde ahí Y después Yo me acuerdo Que en una época Los Pampas Íbamos tres meses A Sudáfrica Después Si habrá que instalarse En Sudáfrica Si habrá que instalarse En Europa Para jugar El top 14 De la liga celta Y por ahí Va a pasar por ahí Pero Va a pasar sobre todo Por Por ser humildes Y Y Y tratar de adaptarse Como siempre Como hizo el rugby argentino Para poder competir De las mejores formas Contra los mejores Mauro A tu criterio De los jugadores Que están Yendo a A Francia Desde las últimas Transferencias Obviamente Cada uno Cuando Integra O se pone En un torneo Nuevo Tiene que adaptarse ¿Cuál parece Que es el jugador Que mejor Se adaptará Al ritmo Y a la competencia Del top 14? Mira Históricamente El jugador argentino Lo buscaban Porque siempre Siempre Tenemos Eso De llegar A un club Y adaptarse ¿Entendés? Uno cuando Yo cuando vine a Europa No vine a decir Hay que comer asado Y tenemos que comer A las 9 de la noche En cambio Si tenés que comer a las 7 Comés a las 7 Y comés lo que hay que comer Y aprendés el idioma Hay que adaptarse Hay que adaptarse Me parece El jugador argentino Se adapta bien Se adapta bien Y como tiene Esa formación De jugadores En sus clubes De amor por la camiseta De identidad Se adapta A la identidad Del que llega Y el sentido Es positivo Para el grupo Es aceptado Muy fácilmente Porque Porque yo me acuerdo Que siempre Jugaba argentino Cuando jugaba Si jugaban No sé Por ahí jugaban Y los Pumas El Charlongo El Flacorrimas Y después Cuando jugaban Enfrente Y la verdad Que cada uno A lo máximo Por su equipo ¿Entendés? Como siempre Lo hizo Entonces Es jugador argentino Muy respetado Y buscado por eso En un momento Un poquito menos Porque sabíamos Que Que el hecho De por ahí Que te saquen A un jugador Durante X cantidad de tiempo Ahora empieza El Cuatro Naciones Y si se hace Cuatro Naciones En Australia O en Nueva Zelanda Como se dice Te van a sacar Un jugador Que vos firmaste Importante De clase mundial Como Speck O como Screamer Por ahí Vas a pasar Cinco o seis partidos Y vos Estás invirtiendo Mucho Para tener un jugador De esta categoría Por ahí Va a costar Un poco eso A adaptarse a eso A aceptar Que te lo saquen Durante un periodo De tiempo Pero bueno La avenida De jugadores argentinos Me parece Que es Que no va a ser Tan simple Si vos me hubies Preguntado Hace tres semanas Sobre que dos jugadores Yo hubies apostado Y yo te hubiese dicho Petit y Krem Son dos jugadores Que no van a tardar En venir Como seguramente Dentro de mucho tiempo Vos Félix Puede llegar a venir O sea Hay jugadores Que son En puestos claves Acá en el régimen francés Que no hay Y que Y que más allá De que no sean Chief Que Chief es El jugador iniciado En la formación francesa Y que por hoy En cada hoja de partido Vos tenés que tener 17 jugadores Iniciados En el régimen francés Haber jugado Cinco años Como En un club francés Antes de los 21 años O tres temporadas En un centro de formación Entonces Esos seis lugares Se guardan Únicamente Para jugadores Que te van a aportar Un plus Al equipo Yo pienso que Petit y Krem Van a aportar un plus En los equipos Para llegar Seguramente Se habla también Lo nombraste a vos Feli Aquí también suena Y mucho Se habla de Tito Díaz Bonilla Que bueno Ya estuvo allí Como Jockey Y podría Y podría regresar Veremos qué es lo que pasa Por supuesto También se habla Del Rive inglés Así como está La Vanini Para que Montoya Pueda llegar Y bueno Y veremos Qué es lo que sucede Estamos hablando Con Mauro Reggiardo Para nosotros Un lujo Porque es la madrugada De Francia Él es el entrenador Del CAST3 El Puma número 518 Como dijimos Y para nosotros En este rugby champán Es muy importante La palabra del Que lo está viviendo Desde allá Me gustaría meterte Con dos preguntas Una con el tema Del mundial Cómo lo viviste Y cómo lo viste A Argentina En el mundial de Japón Y otro con el tema Político Porque Que Agustín Pichot Haya estado Muy cerca De poder estar Liderando El rugby del mundo Y que haya perdido Por tan pocos votos Ahí en Francia Sé que sonó Y muy fuerte Sobre todo Por el apoyo De toda Europa A Beaumont Si se puede Me gustaría Tener tu opinión Sobre las dos cosas Mauro Mirá Con el tema De Agustín Me parecía La URRAC Es una institución Que Que No es No es propensa A cambios Yo pienso Que Agustín Era la persona Indicada Para Para dar Esa vuelta De rosca A nuestro deporte Para hacerlo Para hacerlo Evolucionar Necesita gente Con ideas De la gente Dinámica Que Que pueda Que pueda Hacerlo Evolucionar Nuestro deporte Que 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 no sea Un deporte De seis equipos Como eran De seis naciones Y De Y de Cuatro En el hemisferio sur Y que Nada tanto Aparezca uno Sino que Cuanto más Equipos Puedan competir Al mejor nivel Nuestro deporte Iba a crecer Pero para eso Por ahí Había que Los que más Tienen Y van a tener que Ceder un poquito Para los que Menos tienen Y hoy por hoy Las uniones fuertes Del hemisferio norte Y no estaban Dispuestas a eso Y la verdad Que hay muchos De Muchos intereses Personales Más allá De Querer hacer Crecer Nuestro deporte Que por ahí Agustín De ese lado Hizo bastante Para Para que crezca Nuestro deporte Y por ahí Conociéndole un poco Al inano Él fue Simple Que se querió Que hubiese Esperado Cuatro años Siendo vicepresidente De la World Rugby Y para después Ser presidente Y empezar Pero él sabía Que Que esta oportunidad De querer cambiar Era necesaria Y cuanto Cuanto antes Se haga Va a ser mejor Para nuestro juego Y Por eso Se mandó Y no faltó nada Por él Le faltó Un poquito más Un poquito más de tiempo Para explicar mejor Lo que él quería hacer Y terminó de convencer A muchos Si Lo de la pandemia También jugó en contra Porque no pudo viajar Y bueno Y lo vimos con África Que lo terminó Lo terminó Sacándole los votos Si Exacto 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 Y la segunda pregunta Era Lo del mundial Como lo viste Más allá De que para nosotros Fue de la región Yo sé Conocés muy bien a Mario Con Mario hablamos Ya un par de veces Y lo tuvimos en el aire Y bueno También si entraba La de Bofelli Hubiésemos pasado de ronda Pero en general En el juego A punto No solo al resultado Sino a como viste Argentina en el mundial Mirá Vos sabés que Un equipo Cuando Cuando Es muy importante Muy muy importante Que se acostumbre a ganar Por ahí Los Pumas Me parece Cuando llegaron En el 2015 Que hicieron Un gran mundial Después En el mundial Un periodo Un periodo Por ahí De recambio Un periodo Que había Que evolucionar Un poquito Y Para mi gusto Se perdieron Muchos partidos Cuando un equipo Pierde Se acostuma A perder Entonces Y hay momentos Claves De un partido Ya sea En los tiempos En los tiempos En los cuales Dominas Un adversario En el cual El adversario Te domina Que Cuando te domina No te tienen que marcar puntos Y cuando dominas Tienes que marcar puntos Y eso Es costumbre Cuanto más veces Marcas puntos Y cuanto menos Más veces Te marcan puntos Un ejemplo Claro Es el de Jaguars De los últimos dos años El equipo Se acostumbra Está con confianza Me parece que Durante el mundial Todos sabíamos Que se iba a jugar En ese partido Contra Francia Y en ese partido Me parece Claro Y en el primer tiempo Contra Francia Tuvimos un montón De posibilidades De marcar puntos Que no marcamos Y después Ellos por ahí Fueron muy Muy clínicos Viste Cuando tuvieron la oportunidad Los marcaron Después podemos hablar De un penal Que entró Que no entró O de que un árbitro Cobró El offside De Picamol O no lo cobró Entonces Pero igual Somos argentinos Perdimos Fue malo Ganamos Fue muy bueno Y me parece Que no fue tanto a poco Me parece que se preparó Bien Y suimos serios Y se jugó No se jugó a nada Como sabíamos Que no se iba a jugar a nada Lamentablemente La patada De De Mocelli Pasó 50 centímetros A la izquierda Pasaba a la derecha Y decíamos Que buen mundial La Argentina Pero me parece Que estamos bien Que estamos A la imagen De Jaguars A la imagen De Ceibos A la imagen De lo que hace El M20 Lo que hace el CEMEN Me parece que El M20 Está laburando muy bien Está trabajando muy bien Hay muy buenos entrenadores Los jugadores Técnicamente Me parece que La vuelta De los centros De formación A nuestro sistema Le hizo muy bien Entonces Estamos por el buen camino Ahora Por ahí Tuvimos este Este freno Que no nos falta Competición Porque es lo que te hace crecer Pero me parece que estamos bien Y el M20 Es el mundial Para mí fue un mundial En el cual Fue un poco El equipo En términos de resultados Fue un poco En los últimos Cuatro años En el cual Por ahí En los momentos Importantes del partido Faltó ese poquitín De confianza Y esa confianza Te lleva por ahí A hacerla A tomar la buena decisión En esos momentos De presión Cuando tenés que marcar puntos O no te tienen que marcar puntos Mauro Lo tenés bien cerca A Benja O Rappilleta En tu equipo Y uno tiene la imagen Del partido previo Al mundial Cuando Con ese sombrerito Espectacular En Sudáfrica Que termina en el Trae de Mensa Que finalmente Lo terminan No dándolo Y uno Imagina Que esa es la mejor versión De Benja O Rappilleta Nos quedamos Con poco De lo que se vio Todavía con Benja Mirá Yo tengo la suerte Por ahí De estar en el día a día Con Benja Y La verdad que Que hacía mucho tiempo Que no Que Que no vea un 10 Que sea capaz De 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 lograr Que tu equipo juegue sin presión Y a la vez Meterle mucha presión Al adversario Me parece que Que Benja es un tipo Que tiene mucho Mucho temperamento Mucho corazón Vamos a hacerlo así Pero a su vez Tiene una inteligencia Táctica Para jugar al rugby Que es increíble Y está todo el tiempo Tomando decisiones Para que Para que el equipo Juegue con la menor Presión posible Me parece que Que está muy bien Fue uno de los mejores jugadores Que volvió físicamente Después de Después de la pandemia Está bien preparado Y Y está con muchas ganas Así que Me parece que Yo Más allá que por ahí Para mí no sea lo mejor Yo pienso que todavía Benja tiene para Para seguir dándole bastante A A el seleccionado Yo siempre digo Que en el seleccionado Tienen que jugar los mejores Y Claro, claro Y si Benja es el mejor Más allá de que Que tengamos un mundial Por delante Todavía por ese mundial Falta Falta tiempo Y Como te decía Un equipo Un equipo se acostumbra Cuando gana Se acostumbra a ganar Y En los momentos difíciles Cuando estás acostumbrado A ganar Sabes Cómo Cómo manejar los tiempos Los tiempos de presión Y Benja es capaz De hacerlo muy bien Mauro Tienes dos pibes O dos pibes Que ya no son tan pibes Uno de 20 y uno de 23 Que están jugando Uno iba a estar Con los pumitas Ahí Este En Italia Para el mundial juvenil San Bautista Y el otro Que es Pilar Y que le debes Guiar mucho más Que a Bernard Que juega de medios cráum Es así Haceme un pantallazo De tus pibes A ver cómo están A ver si Si estamos pensando En que te venga Después para acá Y le pongamos la camiseta Y ya lo dejemos acá Mirá Bernard tiene 23 Juega Juega en Uriac Firmó profesional en Uriac Dos temporadas ahora Es el que juega Medios cráum Después está Jamba Que juega en Toulouse Que le quedan Creo que Dos años En el centro De formación de Toulouse Y todavía Este Valentino El chiquito Tiene 14 Que juega de 10 No sé No sé por qué Pero bueno Tengo un 9 Un 10 Y un 3 Así que La pareja de medio La tenés Pero yo me imagino Que con Jean Bautista Con el pilar Debe ser bravísimo ¿No? Le debes marcar Digo Los puntos Igual Viste Soy bastante Me parece Que ellos Tienen que tener Su experiencia Que ya tienen La suerte Y la Y la mala suerte De un lado Está el lado bueno De ser Cuando estás Jugando en el rugby francés Ser el hijo De uno de los managers De un equipo De top 14 Y de otro lado Es medio De una mochilita Pero bueno Es siempre así Están acostumbrados Y está bueno Que cada uno A su camino Me parece Que tienen Que tienen Tienen potencia A los tres Y Pero después Van a depender De ellos De las ganas Que tengan De que le vaya bien Y como yo siempre digo Cuando Para jugar A alto nivel Vos Vos llegas por algo Porque tienes algo Que te hace diferente A nosotros Pero después Te quedas Porque tenés Porque tenés cabeza Porque tenés Mentalmente Es un tipo fuerte El alto nivel Es lo que te decía Hace un ratito Es poder En esos momentos De presión Ser un tipo duro El tipo duro Es el que Es que la presión No lo No le hace jugar No lo No lo debilita Entonces por ahí Es un momento En el que tienen Que mostrar Que tienen cabeza Para 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 estar en esto Mauro Jugaste 50 caps En los Pumas Te tocó jugar Dos mundiales Seguramente El partido Contra Irlanda En 1999 Debe ser el más recordado Por vos Me imagino Pero Lions No te olvides Lions Ah Lions también Lions también El La pregunta era Es difícil Hablar de épocas Diferentes Pero pensás que Uno lo analiza También y con lo que Dijiste vos La cantidad de jugadores Que jugaban en el primer Nivel en el rugby europeo ¿Fueron la mejor Generación de victoria? ¿Usted es la que terminó? ¿Vos jugaste en el 99 2003 La que terminó Con el tercer puesto 2007? Mirá Me parece que el 2007 Es la consecuencia Del 99 Y el 2013 Porque vos Llegabas Con Agustín Con Felipe Con Manuel Con Nani Con Con Chalo Con Nacho Con Mario Con La mayoría Era el tercer mundial Era la tercera vez Que jugaban Un partido inaugural Era Me parece que El equipo Estaba muy bien Estaba muy bien Estaba con la experiencia Estaba con confianza Y Fueron bien manejados Por el Tano El equipo Fue bien armado Y Me parece que Fue justo en el cambio La ventaja Que ponen los dirigentes Apoyaron Este Un Me hace ya que fue Que siempre fue complicado Antes de un mundial De esos cuatro años Para Para todos Los entrenadores Esta Tú me dices Que fue la etapa Que le dieron la posibilidad A un entrenador De ser Más de cuatro años Entraron de los Pumas Y eso Me parece También fue Fue la consecuencia De De una cierta estabilidad Más allá Que para el Último año Al y medio Fue un poquito complicado Siempre fuimos Un poco así En la Argentina Pero Pero no Esa generación Es la consecuencia De De ser un tercer mundial Seguido Vos me deciste Yo jugué dos mundiales Pero El tercero Que hice de hincha Lo disfruté Igual que nosotros dos Porque Uno Estando Habiendo estado Tan cerca De ese equipo Y me parece Que viviendo en Francia En el 2007 La verdad Que disfruté Muchísimo Y más allá De estar Alentando Del otro lado De la línea De 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 Disfruté Mucho Lo que Vio Y me sentí Muy identificado Por lo que había De ese equipo En ese mundial Te sentiste uno más Porque eras parte También además Fuiste parte De la formación De ese grupo Sí Seguro Seguro Pero Yo No hay que olvidarse Que el equipo Son los que juegan Son los que entran En la cancha Pero Está bueno Cuando 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 te sentís Bien representado Y me parece Que Que en ese mundial Todos los que Los que queríamos Que el equipo gane Nos sentimos Muy bien representados Y estábamos orgullosos De 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 los jugadores Muy bien Para nosotros Realmente Es Es un orgullo Tenerte Estamos por supuesto Pasado del top Y yo Además Te estoy haciendo Este Desvelar Y Y la realidad Es que El agradecimiento Es Es inmenso Seguramente No será la última Yo tengo Las últimas Dos o una y media Porque la realidad Que me viene a la cabeza Hay un partido En donde Fede Méndez Y Ledesma Que eran los dos Hooker Terminan jugando En la primera línea En ese partido Me parece que Salizos vos Y realmente No lo tengo claro Y me gustaría Que si lo tenés Me lo recuerdes Un partido Que Los dos terminan Cuando en primera línea Si hay un partido Que terminan Cuando Ledesma Con Con Fede Méndez Me parece que ya Fede estaba de vuelta Y Ledesma Estaba con todo Ya era titular Este Y Y arrancan Jugando ellos dos Y te pide El entrenador De ese momento Que 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 Hicieras el favor La realidad Era que Era un Era un partido más No era un partido decisivo ¿No? Pero realmente Me vino Me vino a la cabeza Porque lo he leído Entonces me vino a la cabeza Ahora Si te lo acordabas Si no Te pido una anécdota Que no sea esa Que te parezca Risueña Para el cierre De la nota Y Y bueno Y preparate Para el 2023 Porque nos vas a tener ahí Si Dios quiere Cubriendo el mundial Y vas a tener que hacer las pizzas Porque me dijeron Que cocinando Sos un monstruo Así que Preparate Mirá De verdad Soy un buen anfitrión Y cada vez Si están por acá Van a ser muy vendidos En casa Mirá Anécdotas Hay un montón La verdad Que por ahí Que esa no me la acuerdo También También Pero No sé Hoy por hoy Te digo La verdad Si me dices Una anécdota Es cuando Es cuando me pedí Con lo que sería Enano Alvanece Que antes de ir al mundial Con todo lo que había sido El mundial Con todo lo que Esa preparación Lo que había pasado En la previa Que había sido muy complicada Con una lista Que había dado José Luis En febrero Que después Cuando Después Pippo Cambia algunos jugadores Entonces Con todo Y terminamos yendo Con Alex Wiley Como entrenador Y la verdad Que cuando llegamos Les dije Y yo en esa época Me cuidaba el pelo Me empeinaba Me lo No sé Lo tenía largo Viste Y le he dicho Digo Mirá Si pasamos La primera zona La primera rueda Me pelo Me dice yo también Y honestamente Mucho no creía Que me iba a pelar Así que Después del partido Contra Japón Que ganamos Nos tuvimos que pelar Escondido Pero fue Fue un placer Haberse pelado ese día ¿Qué te parece? Mauro El agradecimiento De nuevo De Raggy Champagne Por la banca Por mantenerte A esta hora despierto Sabes que el micrófono Está abierto Para cuando Cuando quieras Nos vas a tener Que hacer algún reporte Desde ahí Porque lo vas a tener cerca La mejor de las suertes Para vos Para tu familia Y bueno Nos estamos hablando Un gusto De haberte tenido En el programa Muchísimas gracias Por la invitación Y siganle metiendo Que está bueno Está bueno Seguir dándole Dándole Al rugby Y lo que se merece Que es Esta discusión Que es muy importante Les mando un abrazo Y hasta Los espero por acá En las pizzas Un abrazo grande Muchas gracias Dale Saludos Ahí está El arranque De este programa Un programa Un placer Atípico Creo que es Una linda nota Con Mauro Rellardo La primera De este No hablamos de casi Jorge ¿Cómo? No hablamos de la época De casi No, pero es para hacer Un programa con Mauro Y la realidad Es que tengo Tantas cosas anotadas Que no llego Porque la realidad Que el programa Se nos va Y tenemos Lo de Vicky Es un día complicado Hoy Sí, hoy está complicado Y hay mucha nota Y tenemos Nueva Zelanda Y Australia También con los informes Está Gabriel Travaglini En un rato Que queremos hablar De 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 cómo está La UAR en general Con todas las uniones Y que hay que apoyar Y está el tesorero De la FUAR Y va a estar También Fabián Fernández El presidente Del Sur rugby Que cumple tres añitos Mucho Vamos con la tanda Y ya seguimos 22, 18 minutos 12 grados 7 La temperatura Ya pasó Mauro Reciardo Desde Francia Quedate en casa Y seguí escuchando Rayo y Champán Porque la cosa Sigue subiendo 2845 casos hoy 34 fallecidos Y viene la peor parte Como lo sabía Como lo habíamos Como lo habían Habían anunciado Desde el Ministerio de Salud Con lo cual Hay que quedarse en casa Y hay que cuidarse Porque si no Va a estar bravo Vamos a ir con el bloque Que teníamos Programado Para este momento Lamentablemente La noticia Llegó ayer No venía bien Vicky Pero no esperábamos Su deceso En el día de ayer Y bueno La idea era Recordarlo Nuestro programa Fue secretario De Sudamérica Rugby Ex-prosecretario De la Unión Argentina De Rugby Estuvo en los tiros Durante mucho tiempo Jugador En la década Del 70 Integró La delegación Que viajó a Europa Por primera vez De los tiros En el año 1974 Bueno Varias comisiones Directivas Fue Directivo De la Unión De Rugby De Buenos Aires Y Hernando Creo que Uno de los tipos Que desde El anonimato Estaba siempre Apoyándonos Y bueno Creo que lo tuvimos En la fiesta Del 2018 De Rugby Champán También entregando premios Y algún anterior también Sí, mirá Estaba recordando Hoy hace un año Que viajábamos A Nueva Zelanda El 3 de Julio Para ver la final Del Super Rugby Me acuerdo que volvimos E hicimos esa presentación De los logros De la UAR Y el Rugby Argentino Que vino Craig Dow El neozelandés Y cuando jugaban En la previa del partido Nueva Zelanda Argentina Y cuando llegábamos Al estadio Estábamos esperando La credencial Recordás Lo vimos venir de lejos Y lo vimos a Vicky Que hace unos días Que no nos comunicábamos Y bueno Fue él mismo Cuando nos dijo La mano viene complicada Y acá estoy Pero la voy a luchar Y bueno Como decías vos Uno no pensó Que esto iba a pasar Tan rápido Lamentablemente Ese fue un tipo Que laburó mucho Desde el anonimato Porque por ahí La gente por ahí Común no lo conocía Pero un tipo Que apoyaba muchísimo Y que estaba detrás De cada detalle Y colaborando en todo Y con nosotros Una reacción Realmente espectacular Desde aquella vez Que nos juntamos En la oficina Cerca de la oficina De Viamonte Desde aquella vez Que hablaba siempre De los proyectos De su América Rack Y un tipo Que ayudó mucho Y bueno Que se va a sentir Sí Y bueno Yo le quiero agradecer A Fernando Rizzi Puntualmente Porque se hizo Una reunión Íntima Por decirlo De alguna manera Este Y bueno Y así estuvo Rack y Champán No en mi persona Porque estuvo Un problema Este Y no pude estar Familiar más precisamente Pero bueno La realidad es que Le agradezco A Fernando Y con él Vamos a estar hablando Seguramente En alguna nota Para la revista Próxima Pero queríamos Tener la palabra De la gente Que estaba cerca de él Le mandamos un saludo También a su hermana Roxana Que sé que Que está leyendo O que está escuchando Lo que hace Rack y Champán Y vos hablaste De Sudamérica Rack Y Nacho Y la primera palabra Va a ser de Justamente el presidente De Sudamérica Rack De Sebastián Piñeiro Que decía esto Buenas noches ¿Cómo andan todos? La verdad que ayer Fue un día bastante triste Pero bueno Pudimos terminar Con Con mucha gente De rugby Reunida Recordando a Vicky Lo que creo que fue Algo muy Muy lindo Y muy emotivo Este La verdad que Dentro de la tristeza Del día de ayer Y de la partida De Vicky Me quiero quedar Con Con cómo era él Un dirigente Incansable Que hasta último Hasta último Último momento Estuvo trabajando En forma activa Pidiendo que Que le pasáramos temas Para ocuparse Y para Distraerse De la enfermedad Que estaba sufriendo Que Que lo tenía debilitado En lo que es La parte de salud Pero Pero muy fuerte En cuanto a sus Convicciones Y sus sueños De tratar de sacar La región adelante Así que Lo recordaremos Siempre de esa manera Su apoyo Su lealtad Su compromiso Para con su club Para con su unión Y para con su región Creo que Que marcaron Su Su línea De pensamiento Y la verdad Que Que tengo De los mejores recuerdos De él Y fue un amigo Que Que era un tipo Puro de rugby Y con el cual Este Se podía contar siempre Un tipo puro De rugby Y dijo Sebastián Piñerú El presidente De Sudamérica Rugby Un tipo Con el que Se podía contar siempre Y era así Y Y Estuvimos Buscando Protagonistas Porque decíamos Si Sudamérica Rugby Claro Más vale Si él estuvo Y estuvo Trabajando Y mucho Por todo el rugby Argentino Desde allí Pero queríamos Llegar también A algún Puma A algún Jaguar A algún Jugador Y bueno Para eso Lo molestamos Y lo molestamos A A Joaquín Tuculek Que estaba bastante Como todos Muy dolido Y le pedía Aunque sea Dejame una frase Dejame 10 segundos Y esto decía Joaquín Tuculek Bueno Quería contarles Que Estoy muy triste Por El fallecimiento De Vicky Un gran amigo Un gran tipo Del rugby Que le ha dado Mucho A Rugby Argentino Y a nuestro club Los Tilos Le mando Todas las condolencias A su familia Un fuerte abrazo Para Joaquín Tuculek También Que estaba presente En este recordatorio En este homenaje Que le hace Ray Villampana A Víctor Luazes Y el presidente De la urba Por supuesto Santiago Marota No podía estar ajeno A este acontecimiento Y nos dejaba su palabra Buenas noches Jorge Soy Santiago Marota Presidente de la urba Este mensaje Es para recordar A Vicky Luazes Y agradecerle En nombre del consejo Por todo el trabajo Que hizo en la urba Cuando fue dirigente Personalmente Siempre digo Que la unión Está hoy como está Gracias a todos Los que trabajaron En su momento Y en este caso Vicky fue uno de ellos La verdad que fue Una persona Muy apasionada Y esto No solo está dicho Por la gente Que compartió el consejo Con ellos Sino también Por la gente Que trabaja En la unión Así que Mando Mi sincero Y sentido Agradecimiento A Vicky Por todo el trabajo Que hizo Por el rugby Argentino Y en este último Tiempo de Sudamérica Un abrazo A todos El agradecimiento Para Santiago Marota El presidente De la urba Y estamos cerrando Este bloque Dedicado Exclusivamente A nuestro amigo Que se fue de gira A Víctor Luazes Con el presidente De la unión argentina De rugby Con Marcelo Rodríguez Que le dejaba Este mensaje Es bastante difícil Para mí Hablar en estos momentos De una persona Como Como Vicky A quien Tengo realmente Dentro de mi corazón Un gran amigo Pero bueno Creo que es momento Para Para reflexionar Sobre Sobre él Sobre su vida Sobre lo que fue Su pasión Sobre lo que fue Su locura Por este rugby Que tanto Amamos todos Y toda la contribución Que él hizo Como jugador Como dirigente Siendo parte Del club Los Tilos De la urba Su paso Por la unión argentina Rugby Que para mí Fue La manera De conocerlo Mucho más En profundidad Y luego Nuestro trabajo Conjunto En Sudamérica Creo que Este Me ha permitido Descubrir Un ser Muy especial Vicky es un Por sobre todas las cosas Es un Loco Apasionado Por el rugby Sin límites Este Creo que es un Factor común En muchos De nosotros Así que Nos sentimos Muy identificados Con él Nos impuso Este Un ritmo De trabajo Infernal Que solamente Una persona Con ese Nivel de pasión Puede llevar adelante Este Un tipo Incondicional Y Por sobre todas las cosas Un amigo Leal De quien Aprendí muchísimo Y La verdad que Aprendí a quererlo A su manera Como era Y Y creo que Se ganó En parte El respeto Y el corazón De todos nosotros Este Nada Vicky Te voy a extrañar Muchísimo El rugby argentino Y el rugby de Sudamérica Te van a extrañar También Este Espero que Que estés bien Y que Estés descansando En paz Después de Una larga lucha Con una enfermedad Que Este Que llevaste a cuesta Con Con Absoluta dignidad Y Coraje Así que Nada Gracias por este Espacio Para dejar un mensaje Para Mi amigo Vicky Luazes Y Un abrazo Para todos El agradecimiento De nosotros Para Marcelo Rodríguez Para Sebastián Piñoruba Para Juanjo Tuculé Para Santiago Marota Para Fernando Rizzi También Con quien estuvimos Este Hablando Hasta hace Hasta hace un ratito Sobre el tema Y Muy dolido Como todos nosotros La realidad Que lo que queríamos Era esto Era Homenajearlo A Víctor Luazes Desde Desde aquí Desde Ray Villampán Y creo que Esta es La mejor manera Un saludo Para toda la familia Las condolencias Por supuesto Y seguimos Si te parece Hernando No sé si Si querés Cerrarlo con algo más Y después de esto Vamos con la tanda Rescato lo que dijo El presidente De la UAR Y lo sabés Muy bien Jorge Dignidad y coraje Por lo que Trabajó hasta Último momento Incluso Haciendo Más de lo que podía Por la afección Que tenía Así que Dignidad y coraje Creo que El respeto Se lo ganó bien Vicky Luazes Y La condolencia Para toda la familia Y nuestro Recuerdo Eterno Si señor Hace 10 días Este Te lo contaba ayer Hablé con él Por eso no lo quería decir Al aire Pero bueno Y bueno Y él mismo me decía Que no se sentía tan bien Y la realidad es que Normalmente Una vez por semana Siempre trataba De ver cómo andaba Y tratábamos de conectarlo No tuve Respuesta Del último mensaje Pensé que Estaría Con algún Problemita más Pero no pensaba esto Y la verdad Un baldazo de agua fría Para todos Así que bueno Este fue nuestro Humilde recuerdo Para Víctor Luazes Que seguramente Seguirá escuchando Racky Champagne Desde otro lugar Vamos con la tanda Y seguimos con más Racky Champagne Y cuando el reloj Marca 22 31 minutos Y la temperatura Dice que hay 12 grados Y 7 décimos Yo te digo En este momento Podés destapar Una imperial Y prepararte Con un sabor De viga Con un servicio De lunch Con todo lo que buscas Con un sabor Diferente Para disfrutar En familia O con amigos Como Los productos De la fábrica Siempre ricos Y frescos Enterate más En www.lafabrica.com.ar Y si no Llamando al 0810 222 8333 La fábrica Compartí algo rico Y yo le mando Un saludo muy grande A Yise y a Nasa Que sé que están Prendidas como siempre Con Racky Champagne Estoy recibiendo Y recibiendo Y recibiendo Mensajes Tanto de la primera nota Como de la segunda Así que Me pone muy contento Que la gente Esté enganchada Con Racky Champagne En este programa Y que No solo nos estén Escuchando Sino que no estén Saliendo de la casa Porque eso Me deja mucho Más tranquilo Seguimos Con la cocinera Quédate en casa Y come como si estuvieras En nuestro local Nos dice la gente De la cocinera Allí José Luis Favellán Y Pablo Están preparando Todo para disfrutar De sus platos Ahora en cuarentena Las milanesas gigantes Las pastas para compartir Lomos, pollos, bondiolas, bifes De chorizos, picadas Postres caseros Y cafetería Las empanadas No sabés lo que son Llama al 20 97 82 10 O por whatsapp Podés hacer tu pedido Ahora mismo Si querés 39 33 56 35 Si está cerca de Villaluro Corbalán 182 Allí está la cocinera La cocinera de Villaluro Entonces Un saludo grande Para José Luis Para Fabián Y para Pablo Que están Con Nosotros siempre Apoyando Ya vamos a estar por ahí Ya va a pasar esto Y ya vamos a estar por ahí Prepárense Y la gente de Agua Mineral Natural Exantación de la Cruz Sigue creciendo Y a sus aguas Con y sin gas Le suma ahora Las saborizadas De tres gustos Mirá que lindo Manzana, naranja Y pomelo En sus dos envases De dos litros A un precio más Que conveniente Manzana, naranja Y pomelo Exantación de la Cruz Entonces Agua saborizada Sin azúcar Para distribuidores Comunicarse al 68706725 O a la web Exantación de la Cruz Punto com Punto ar Ahora Con más sabor Y lo otro En este momento Tenés que estar conectado Porque Yo sé que hay algunos Problemitas La gente se vuelve loco Porque no le entra Bien en internet Nosotros no tenemos Ese problema ¿Sabes por qué? Porque estamos con la gente De B-Connectic Wi-Fi portable Estés donde estés Te acompaña siempre B-Connectic Ahora en tu casa O en tu oficina Hay promoción exclusiva Para los amigos De Radio Guillampán Vos llamás al 28 Perdón Al 2485 2485 3745 Y B-Connectic Va a estar del otro lado Y te va a decir Sí Y vos le decís Somos Llamamos de parte De Radio Guillampán Preparate para el descuento Te va a salir Mucho más barato Contactarte con internet Que con todo Lo demás www.bconnectic.travel Allí Vas a poder Contratar A B-Connectic Creo que pasamos Todos los parraquiales Como diría mi amigo Por ahí ¿Está por ahí Nacho? Acá estoy Me parece muy bien Y pensaba en B-Connectic Y me recuerdo Caminando por las calles De Nueva Zelanda Con una conexión espectacular ¿Te acordás? Espectacular Ya pasó Ya pasó Un año de eso Una locura Yo no lo puedo creer Mirá lo que pasó En el mundo Con un equipo Jugando una final De Super Rugby Y hoy la incertidumbre De no saber Donde se juega Realmente loquísimo Todo lo que pasó La verdad que sí Tengo Mientras buscamos A nuestro entrevistado A ver qué es lo que pasa Tengo noticias De Urbo Un montón Bueno Tenemos el cumpleaños Hoy De la gente Del Sur Tengo el protocolo Que se está presentando De Urbo Para Para La Secretaría De Deportes De Deportes Bueno Paso Te tomas De la medida Del caso Caminás Seguro Podés hacer ejercicio Siempre con la distancia Correspondiente Bueno Eso es lo que está pidiendo En este momento La Unión de Rabia De Buenos Aires Y después de eso Como está pasando En Tucumán Ahora Ya después se va a poder Empezar a practicar Este Con pelota Y Con un Con una distancia prudencial Este Ya ir avanzando Si vos me preguntás Para cuándo Y yo te diría Que no sé Pero es por lo que está Trabajando en este momento Marota con toda la La gente ¿Va a haber ascensos Y va a haber ascensos? No ¿Se va a volver a jugar El campeonato? No No sabemos La situación en este momento Es el pico De la pandemia Y hay que quedarse en casa No va a haber ascensos Ni descensos El Scrum Como dijimos Este No va a poder Empujar más de un metro y medio Y ojalá que para septiembre Octubre Como se visualiza Esto pase Y pueda funcionar Y tengo otra noticia Que Muchos me preguntaban Desde los clubes Y Y Bueno Consultamos Para los jugadores que Más que ahora Están con pases y pases Hay algunos que están en Seibos Otros que Que van a poder jugar en sus clubes Muchos decían ¿Y qué hacemos? Bueno Para eso Va a haber Hay un registro Vos sabés que si Nacho Si el jugador estaba anotado Para jugar en una franquicia Por decir Este Ya no podía Volver a su campeonato Bueno Ahora Se suspende eso Hasta el 30 de septiembre Hay una extensión Para que se puedan anotar Y Vos vas a poder Jugar En tu equipo Si Ya había visto En Por ejemplo García El Tucumán El Tucumán En natación Y gimnasia Sé que en Tucumán Es diferente En la provincia Pero sé que ya estaba anotado Para volver a jugar en natación Exactamente Bueno La cuestión que acá Ya va a salir un comunicado Seguramente oficial De la urba La cuestión es que se extiende Hasta el 30 de septiembre El tema de registro De 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 Pelotas Escudo De 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 choque Hasta un freezer Que tenían Soldado con hierro Así que muchachos Esa Este Es la Argentina En la que estamos viviendo Hoy Gente de la uro Que está perdiendo Sus cosas Y le mandamos un saludo grande A la gente de Defensores de Glew Me dicen que ya está Enganchado La próxima nota Estamos haciendo un salteo Por lo que veo Y está el tesorero De De la fuera Está el jet Y Ricardo Belver Enganchado A ver si tenemos el gusto De saludarlo Y si nos escucha bien Ricardo ¿Cómo te va? Buenas noches Andan todos Muy bien Ahí nos escuchas bien? Exactamente Bueno Yo te estoy escuchando Más o menos Así que Ahora vamos a estar Seguramente acomodándonos El gusto de tenerte En este Ray Villampán Pegamos un salto Porque estábamos buscando A Gabriel Y no sé si Se habrá complicado Su situación Así que nos vamos a meter Con la fuar Esperemos que no Esperemos Esperemos que no Y bueno Y por supuesto Acá el juego sigue Es como Es como Exactamente Acá no hay que frenar El juego sigue Y vamos para adelante Y bueno Y me parece que nadie mejor que vos Para contarnos cómo está la cosa Estamos hablando permanentemente Hace un tiempo Incluso se armó una movida muy grande Con la gente de los Pumas Classic Que encabezó Creo que el Chapa Blanca Julito Brolese El mismo Trabaglini Y Diego Cash Y metieron 100 socios De un saque Para seguir sumando voluntades Pero quiero que me lo cuentes vos Te lo cuento Pero antes Permitime 30 segundos Para recordar A Vicky Pero por favor Y más de 30 segundos También Yo estuve muy unida Cuando estuvimos juntos En la urba En un momento Importante Del rugby Buenos Aires Del rugby Argentino Luchamos mucho Para que las coincidencias Fueran más que las diferencias Y creo que se elaboró muy bien Vicky Aparte Como escuché Que hablaron Los que hablaron Antes de mí Un tipo pasional Con mucha garra Para el rugby Pero yo No conocía a mucha gente Que tuviera tanta capacidad Del trabajo Un enfermo Del trabajo Y la verdad Que era bueno Porque te daba ganas De seguirlo Y de no quedarte atrás Y tanto trabajo hicimos Y tantas cosas hicimos Que también hubo Muchísimas Muchísimas Risas Muchos momentos divertidos Y en los últimos tiempos Muchas conversaciones De corazón De amigo a amigo De la vida De los tilos De Porredón Del rugby Y la verdad Que es triste Que no esté más Pero yo soy De los que piensa Que hay que celebrar La vida De los otros Y yo celebro La vida De Vicky Es lindo el mensaje Vos sabés que Tenemos un montón De gente Escuchando el programa Me llamó la atención A medida que Que íbamos saliendo Con Mauro Reciardo La cantidad De gente Que nos estaba Escuchando Y que incluso Viste que te hacen Pregunta por el WhatsApp A mí me divierte Hacer el programa De casa Porque la radio Es distinto Y acá Tengo la computadora Abierta Y voy viendo Gente que me está Hablando A medida que Yo estoy charlando Con el entrevistado Y recién En la conmemoración De lo que quisimos Hacerle a Vicky Porque realmente Lo sentimos Así como lo siente Toda la gente Del rugby Terminamos De pasar los mensajes Y de hablarlo Y hubo mucha gente Que se acordó de él Y eso habla De lo que era Víctor Sin duda Así es Bueno Te cuento un poco De la FUER Vamos con la FUER Que también Queremos estar con la FUER Sabemos Como te decía Que necesitaban El aporte Y más en esta época Y bueno Y justo Lo estábamos buscando A Gabriel también Porque sé que La UAR También le va a estar Dando una mano Pero quiero que me cuentes Vos primero La movida De los clásicos Con Branca Con Cash Con Julito Brulese Y todos ellos Y después Este Cómo viene la mano Con las necesidades Porque sabemos Que es una época De necesidades Sin una duda Mirá Jorge El don Lajar A partir de marzo Y con el tema De la pandemia Y el no Haber torneos Viste El panorama Era Que no íbamos A cobrar Nada De fondo solidario Que es Un poco Más Del 50% De nuestro presupuesto Anual No Viste No vemos Hoy La posibilidad Por lo menos Hoy Nos parece Difícil Que podamos armar Una escena Con mil personas Como la armamos Todos los años No torneo de gol No No tenemos Hicimos una Una movida grande En los partidos De Jaguares En los pocos partidos De Jaguares Que se jugaron Para hacer difusión Y le vamos a hacer El rugby de los Pumas Tampoco hubo rugby de los Pumas Ni Jaguares Al igual que todos La unidad argentina rugby Que nos cede Un pequeño porcentaje De su Esponsoreo Y derechos de televisión Porcentaje Que es el 0.3% Que es muy poco Para ellos Para nosotros Es importante Se cayó En muchos contratos O sea que eso Tampoco entraba Entraba Entonces el panorama Realmente era Dificilísimo A pesar de eso Nosotros Decidimos Que de ninguna manera Íbamos a dejar De cumplir Con nuestra Obligación Con nuestros 31 jugadores Desionados graves Los cuales Vos sabés Que le hacemos Un aporte Mensual Que lo actualizamos Trimestralmente Semestralmente Aparte De Todas Las lecciones Que puedas ver Que cubra El fondo solidario Mejorar La actividad De nuestros Jugadores En cuanto De tecnología En cuanto Todo lo que sea Ortopédico Lo que tenga que ver Con la modificación Del hogar La vivienda Etcétera Etcétera El programa La verdad Que es feo Porque Nos daba Un número De estar De varios millones De pesos Abajo Que si van a solventar Nosotros tenemos Ya que Digamos El dinero Que manejamos Sería el rugby Y lo cuidamos Muy muy bien En junio Fue De los mejores Meses Para mí De lo que estoy En la fundación Porque Bien de toda Esta movida Que hubo Que empezó Con los Más clásicos Que son De nuestra Generación De los que Estamos ahí Ahora en la Fundación Realmente Se pusieron Al hombro Y tuvimos Increíbles También En una mano Y tal Yo me acuerdo Cuando hablamos El año Pasado Que estamos Remándola Y remándola Y hoy Por lo menos Ya podemos Contar Con una base De 500 y pico De Importantes Menos Tienen Tenemos Haciendo Donaciones Por un Y pico Sin Importantes Y aparte Lo que tiene que ver Con el tema Detario Es Que el rugby Se está haciendo Cargo De la Fundación Porque Como Ya te lo he dicho Una vez Esta no es La fundación De Unos Jugadores Que tuvieron La mala suerte De no salir Caminando De la cancha Es la Fundación Del rato Argentino No Vamos Vale A ver Yo te voy a pedir Vos sabés Que salís Que va y viene No sé Si es la señal Si estás Con mucho Con mucho Techo Como digo yo A veces O O tenés El teléfono Medio alejado De la voz Estoy con el teléfono Estoy en un lugar Fijo Y estoy con el teléfono Pegado Ahí Así como estás Ahora Perfecto Pero antes Se entrecortaba Un cachito Y quiero que quede Claro Más que nada Por el mensaje Y porque sabemos Que Que hay que dar Una mano Y que se necesita Mira Vos bien Sabés también No sé Si me escuchaste Bien Las cosas Que había De Y de Dificultades Este año Por la pandemia Y la satisfacción De que El rugby Nos respondió Y mucho Durante el mes De junio Escuché eso Escuché que el mes De junio Fue el mejor El mejor mes Hace mucho tiempo Un mes Que realmente Nos motivó A laburar mucho Porque La gente Del rugby Fue la que Se puso al hombro La que No se hizo El tonto Con El problema Este Que es el de Bancar A los jugadores Que no tienen la suerte De salir caminando De una cancha Y después Lo que sucedió Durante junio También Es Que la unión Argentina Rápido Como bien lo sabés Y después Gabriel Lo aclarara Decidió Que ese fondo Solidario Que nosotros No estábamos Cobrando Digamos Se va a hacer Cargo La unión De poder Aportarlo A la fundación De esa manera La fundación De las cuales Estamos varios Millones abajo Vamos a estar Equilibrados Y con dinero Arriba Cosa que Nos alivia Y mucho Pero sin duda Necesitamos Del aporte De todos Necesitamos Tenemos una campaña Que es El try mil Vamos por 500 y pico Necesitamos 500 más Que antes De fin de año Metan En nuestra página Que es La página De Fuar.org Y se asocien ¿Cómo te va Ricardo Hernando Te saluda ¿Cómo estás? Hernando Muy bien ¿Y vos Cómo estás? Todo bien Todo bien Por suerte Bueno Escuchándote Y sabiendo Todo lo que hacen Por los chicos Por los 31 Lesionados ¿Cómo fueron Estos momentos? Contame Lo que vivieron Cuando se dieron cuenta Que la cosa Se complicaba Que se iban Cerrando los caminos Y bueno Como llegó Esta rueda De oxígeno ¿Cómo fueron Los momentos previos Cuando Se iban Cerrando las puertas? Mira Los momentos previos Digamos Nosotros Tenemos un presupuesto Proximadamente El presupuesto Que nos teníamos De Vamos Sobre Fin del año pasado Por supuesto Este año Especialmente Un 20 millones de pesos Esos 40 millones de pesos Del fondo solidario Y El aporte De Gua Etcé De Solvencia El resto Viene De De acciones Propias De la fundación Y esa No estaba Claro Entonces Nosotros De ninguna manera De cumplir Con nuestras obligaciones Nuestros compromisos Más que obligaciones De nuestros Presos Digamos Esa es Reserva Que hoy tenemos Y acordate Una cosa También El compromiso Que nosotros Tenemos Es un compromiso De su vida O sea No es una cosa No es una cosa Que se va a terminar Como una relación Laboral O como una relación De pareja Nada de eso Esto es de por vida Estamos comprometidos Para ellos de por vida El respiro argentino Tiene que estar comprometido Con ellos de por vida O sea Es una responsabilidad Gigante Enorme Entonces Realmente Necesitamos Un apoyo De todo el respiro argentino Para poder cumplir con eso Y Ricardo Teniendo en cuenta Lo que adelantaste ya Que prácticamente Digamos Va a ser muy difícil El tema de la cena Que era Donde ustedes Recaudaban más ¿Cómo se puede Reemplazar eso? Mira La cena Aparte de la recaudación Lo que es importante Para nosotros Es juntar Al rugby Porque Hay dos partes Una tiene que ver Con la parte Financiera Económica Y tiene que ver Con la parte De difusión No es Lógico Que en un En un deporte Tan importante Como es el rugby En el país Donde hay Cientos de miles De ex jugadores De padres Etcétera Etcétera Hoy tengamos Una función Que insisto La fundación Del rugby Argentino No es una fundación De 31 chicos Y una fundación De todo el rugby Haya 500 y pico De socios No son Es muy importante Es un trabajo Que venimos haciendo Desde ese año Y que Esperamos Que Vaya por antes Y de nuevo Junio Para nosotros Es muy importante Porque Vimos reflejado En la gente De rugby Vimos reflejado En muchos medios Vimos reflejado En amigos Como ustedes Viste Que nos apoyan Están preocupados Porque a la fundación Sea lo que Lo que debe ser Claro Y sí Porque Estoy pensando En lo que dijiste Esto no es Este El compromiso De una entrada La idea es Mantenerlo Durante todo el año Porque Porque Los chicos Están lesionados Y hay que seguir Manteniéndolo No es Una situación De un rato Jorge No es el año Es toda la vida Exactamente Yo te voy a pedir algo Yeti Sin que te enojes Vamos a hacer así Porque Va y viene Con lo cual Vamos a intentar Cambiar la línea Y hacer otra vez El llamado Y volverte a llamar Y en el mientras tanto Tiramos algunos parroiales O hablamos con Hernando De Dragmi Porque quiero que esto Quede claro Porque sabemos Lo que se necesita Y sabemos Que tu palabra Es muy importante Así que Ya te estamos llamando Nuevamente Y Y Vamos a intentarlo A ver si se puede Escuchar un poco mejor Gracias Jorge Por favor Gracias a vos Me quedo pensando Hernando En lo que En lo que dice Ricardo ¿No? Acá Yo creo que la gente Del rugby Es como todo Y más en este momento Uno Hasta se olvida Por eso Lo más fácil Es hacerse socio Y poner la tarjeta Y que te debiten Durante todo el año Si no Vos decís Bueno lo pago Y después Se te pasó Y te olvidaste Y este año No creo que sea tan sencillo Más allá de De que la UAR Ahora De lo que Está destinando a las uniones Va a sacar una parte importante Por lo que Le entendía a Ricardo Para Para darle a la fundación Lo que me quedo pensando Es Al no hacer la fiesta De fin de año Si esto sigue así Va a ser una baja interesante Porque ahí van mil personas Sí Muy complicado Fundamentalmente Nosotros estamos hablando Con Como sabés bien Con todos los clubes Y están recaudando Pensá un 30% De lo que recaudaban Al 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 no tener Algunos El tema del débito Y ahí pagar Presencial En En el club Bueno Directamente Esos 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 Eso es lo más fácil Sí Y si dejás en el débito automático Yo sé Quizás Uno dice Si dejo el débito automático Y después no lo puedo pagar Pero La realidad Que el aporte No es tanto Si no lo podés pagar Lo dejarás de pagar La realidad Es que es mucho más fácil Dejarlo en el débito automático Por una cuestión De que ya te olvidaste De que O sea De que tenés que hacerlo Todos los meses A ver ahora Si te tengo por ahí Yeti querido Estoy acá Ahora Ahora sí que te escucho Ahora te escucho como la gente Diríamos por ahí Bueno Bueno Volvimos a retomar el tema Con Hernando Y Y me quedé pensando Yo no llegué Te digo la verdad Escuchar bien El tema de Sé que Por lo que habíamos hablado Que la UAR Este Les va a estar dando una mano De esa De ese dinero Que va a estar entregando A todas las uniones Y que con eso Vas a poder hacer frente Y pasar al frente Por decirlo de alguna manera Pero también después Así es El hecho de no tener El aporte De la fiesta De fin de año Te va a tirar Un poco abajo La situación Sí Así es Jorge Pero Como bien te decía Si me escuchaste El tema Nosotros es importante También el tema De la discusión Meter en un salón A mil personas De rugby Que sepan Que hacemos Que se vayan de ahí Con el corazón Lleno Como para Salir de ahí Y decir Yo ¿Cómo puedo ayudar A esta fundación? ¿Cómo puedo ayudar A estos chicos? Y Dios quiera Que no haya ninguno más Pero puede haberlo Si uno piensa Que nunca le va a pasar Pero te puede pasar Entonces me parece Entonces me parece a mí Que este es un compromiso Que tiene que ser De todo el rugby Y no de un grupo De entusiastas Eso me parece Y lo que estás diciendo Me hace ruido Y me hace ruido Desde el lado De la comunicación Yo sé lo que labura Andrea Y lo que laburan ustedes Con el tema comunicacional Y cómo llegan Pero quizás Esto de tenerte En el programa de hoy Quizás nosotros Podríamos hacer Así como ustedes Hacen un zoom Que he visto Y que he estado En algunas ocasiones Poner a uno De los muchachos Charlando cada dos programas Por decirlo así Como para tener fresco El tema de la FUAR Porque yo Vuelvo a insistir Yo sé que la gente Del rugby Está Y ayuda Por supuesto Siempre dentro De las posibilidades Este es un momento atípico Y por eso me parece Que hay que recordarlo Un poco más Así que te pongo El programa a disposición Y cada 15 días O cuando te parezca Tener a un protagonista Así como vos soy Para que esto Lo podamos mantener Porque vos fíjate La movida de los Classic Te trajo un movimiento Muy importante en junio Pero la verdad Es que Lo que tenemos Que tratar de hacer Es entre todos Ayudar para mantenerlo Exacto Bueno Me parece una idea Excelente Porque Nuestros jugadores Los chicos Los lecinados graves Vos habrás visto Algunos de los vivos Que está haciendo Nacho Los días viernes Realmente Te sorprenden Y son Todos cracks Son toda gente Que la verdad Que se merecen Que estemos haciendo Cualquier esfuerzo Que hemos junto A ellos Y no es que Nosotros lo tomamos No que estamos Haciendo algo Por ellos Sino que somos Todos un equipo Somos parte Ellos son jugadores Nosotros somos Aguateos Técnicos Masajistas Pero es un equipo Y pretendemos Que cada vez Se sume más gente A este equipo Así que me parece Una idea fantástica Desde nuestro lado La puerta está abierta Y el micrófono También Sabés Lo que los queremos Y la idea nuestra A lo largo Del tiempo Que estamos Y que nos conoces bien Y también Vamos a hacerle El espacio En la revista Me parece que Y en la página Lo tienen Así que Desde la parte Comunicacional A disposición Ricardo Y no sé Hernando Qué más se te puede ocurrir Pero acá hay que Agilizar el ingenio Como para que O agudizar el ingenio Mejor dicho Para poder Seguir dándole una mano Ustedes que son Ustedes que son Expertos en esto La vida de muchos De los chicos nuestros Son fascinantes Son, viste Qué sé yo Es una historia Un bife Padovani Un bife Padovani Que se va a las Malvinas Una bicicleta Adaptada Como No sé Un Diego Elías Que es un chico Que apenas Mueve las manos Y es Y se recibió de abogado Y se recibió De escribano Y Todos así Todos con historias Muy ricas Muy ricas Muy interesantes Y quizás sea Y quizás sea Este Así como Nos largamos a hacer La 91 Con Hernando Como capitán Nos largamos a hacer Los 91 clubes De la Urba Y ahora El desafío Es meternos En las uniones Del interior Y hacer los clubes De rugby De todo el país Me parece que No estaría mal Irme echando Y metiendo historias De la FUER De la FUER Sí, claro Me parece que Va a ser Muy bueno Para todos Muy bueno Para nosotros Sin duda Muy bueno Para ustedes Muy bueno Para toda la cantidad De gente Que los sigue Que sé que los escucha Sí, y mirá En el medio De todo esto Me está diciendo Trabalini Está pidiendo Por favor Gabriel Se quedó sin batería Me dicen Los dos teléfonos Pero bueno Ahora ya está Con los dos Presto para Después seguirte Así que me deja Más tranquilo Porque la realidad Que no lo enganchábamos Y me dejó preocupado Tuvimos hoy en la mañana La reunión de Zoom De Juan Está muy bien Bueno De nuestro lado Yeti Como sabés El corazón abierto Y esto Hernando Lo podemos armar Como para ir De a uno Armando una historia Con los muchachos Seguramente Es enriquecedor Mira En un momento Yo tengo muy buena relación Con Aldo Monti Y habíamos Quizá no había sido El momento elegido Pero bueno Me parece que Son historias para contarlas Por la historia De superación Lo que ha hecho Aldo Lo que ha hecho El Bife Nacho Rizzi Todos lo que han hecho Y cómo se han superado De acuerdo Cuando estuvimos Exacto Exacto Todos los muchachos Nosotros con lo de Chuchu En su momento Con lo de Chuchu Lo seguimos muy de cerca También Acá el tema Es que cada Cada lesionado Tiene una historia De vida muy muy grande Y me parece Que es para contarla Es una buena iniciativa Y me parece Que nos vamos a poner En manos a la obra Ricardo Pero no solo Por haber tenido La suerte O la mala suerte De haberse lesionado Por como son Como personas Muchas veces Pienso en Nacho En Nacho Rizzi ¿Qué hubiera sido Nacho si no se hubiese lesionado? ¿Qué hubiese sido De Rugby Amistad O de la FUAR Si eso no hubiese pasado? Le da sentido A la vida Una cosa que parece Parece cruel Me viene a la cabeza Me viene a la cabeza Dijiste Rugby Amistad Y me viene a la cabeza Una gira que hicimos Con Con Uruguay En el 98 Creo que fue Y le hicimos con el Bife Este A Uruguay Y armamos un partido Y ahí estaba Rugby Amistad Que fue premiado Y me viene eso Incluso para la historia Que podríamos contar Es una historia de vida Y lo del Bife también Y lo de todos los chicos Como decís vos Y de todos los chicos Te aseguro De todos los chicos Todos los chicos Sí Ricardo Que quieras Que quieras destacar Y sabemos que hay que ir a la página Para apoyar Así que Decinos Que Que queda por preguntarte Y a qué podemos ayudar Exacto Yo Lo que Lo que Digamos En la difusión Que me están dando Ayuda mucho La idea de que Los chicos puedan participar Del programa Creo que va a ser Buenísimo para todos Va a ser interesante Para quienes los escuchan Y para nosotros también Y desde ya Que entren a la página Que no tengan miedo De participar Que digamos Que todos nos convirtamos En protagonistas Y que no esperemos Que el otro Haga las cosas por nosotros Digamos Insisto Esta es la fundación Del rugby argentino Tanto hablamos de valores Este es un buen lugar Para demostrar los valores Nosotros Que ya Estamos en la fundación Desde hace unos años Y ya estamos Grandes Como dirigentes Empezamos a incorporar Gente más joven Como por ejemplo Están entrando ahora Julio Brolese Brian Anthony A empezar A que haya un recambio Viste Que le ponga polenta Que traiga ideas nuevas Que traiga ideas modernas Porque nosotros Queremos ser una fundación Cada vez más Y que nuestros Nuestros jugadores Nuestros Los chicos Los lesionados graves No les falte absolutamente nada E insisto Por enésima vez Con un compromiso De por vida De por vida Sí Y ojalá que no haya más socios Como decimos siempre Ojalá que nunca haya ningún socio Pero los que tenemos Tienen que estar Bárbaros Sí señor Guti Te dejo la última Con Ricardo Le quería consultar a Ricardo Más que nada Hace un tiempo Cuando hablamos con Travaglini Hace ya un par de meses Tenían como idea Empezar a ir por los clubes A buscar gente De los clubes de la urba Para que empiecen A hacer sus aportes ¿Pudieron avanzar En algo con eso? ¿Cómo está la situación Por ese lado? Yo recuerdo La vez pasada Que cuando hablaban con Gabriel Todavía no estaba El aporte Que hoy está haciendo La UAR De cubrir El fondo solidario Entonces la idea Era ir a las uniones A todas las uniones Y que cada unión Lo replique A los clubes Hoy La UAR A hacer ese aporte Nos alivia mucho Eso Y estamos Yendo por supuesto A los clubes Como comentario Esto puede ser Que ayer hicimos Un vivo Con el club Los Tilos Antes se hizo Con Los Pinos Y es un elemento De difusión Que nos ayuda mucho Pero hoy estamos Más centralizados En tener Más socios Que en Pretender Que las uniones Nos cubran La puerta Del fondo solidario Que hoy lo está cubriendo La unión Entonces La difusión De los clubes Por supuesto Que la necesitamos Pero La idea De que Los clubes Nos cubran Ese fondo solidario Que no teníamos Hoy está Facilitado Por la unión Está muy bien Ricardo El agradecimiento De tenerte En Racky Champagne Es compromiso Como siempre El seguir Difundiéndolo Y vamos a estar Haciendo esto Que hablamos Vamos a ir metiendo Si te parece Cada 15 días A uno de los muchachos Para refrescar Andrea Nacho Y Esteban Se van a encargar De que eso Se pase Y coordinarlo Con ustedes Y les agradezco De corazón Y los felicito Por la difusión Que hacen No solo de la FASA Señorato Del Racky Argentina Bueno El agradecimiento Nuestro Y sabemos Lo que Lo que Elaburás Junto a Todos los muchachos Ahí Así que A seguir Metiéndole Para adelante Que en esta época Sé que va a estar Bravo Un abrazo Muy grande Para ustedes Chao Un saludo Grande Chao Chao Gracias Bueno Ricardo Belver Es el tesorero De la fundación De la FUAR Y estuvo con nosotros Ya es tiempo de tanda Porque se viene Gabriel Travaglini En minutitos nada más 23, 10 minutos 12, 7 La temperatura Le hicimos Este De De El correctivo Creo que fue escuchar Toda la tanda Para Gabriel Travaglini Que me dicen Que ya está Del otro lado De la línea Así que Gabriel querido Este Es gusto De saludarte Desde aquí Desde Ray Villanban Junto a Hernando De Silvia Junto a Iván Gutiérrez Y todo el equipo ¿Cómo andás? Buenas noches ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien Te hicimos escuchar Te hicimos escuchar Toda la tanda No debes odiar Pero bueno Ahora ya te tenemos No, para nada Para nada Nos ponemos al día Con los auspiciantes Que es importante Ahí está Muy bien entonces Bueno Queríamos Estuvimos charlando Con Con el JETI Con Con Este Ricardo De la fundación Y con vos Queríamos hablar La realidad Que lo teníamos programado Al revés Porque Queríamos hablar De De la iniciativa De la UAR De Del dinero Que se iba a destinar A las uniones Y bueno Y sabemos que hay Un grupo Un equipo de trabajo Con Juan Norton Con Jorge Brussone Con Juan Pablo Bello Con los presidentes De las uniones De Córdoba Y de Y de San Juan Y de San Juan Y del Valle de Chubut Hablo de Felipe Molina De Juan Sansó Y de Y de Adrián Febrero Y algunos Exjugadores Que se había armado Un grupo Para ver Cómo se distribuía El tema Del dinero Que la UAR Iba a estar Ayudando a las uniones Y bueno Para eso Queríamos charlar Un poquitito Con vos Y bueno Y también Nos contó Ricardo Hace un ratito Que Una parte De ese dinero También va a ir Por el lado De la fundación Que tanto lo necesita Así que Nos pusimos a disposición También de la FUAR Para tratar de seguir Con el mensaje De los socios Y de que se sigan haciendo Que sabemos que este año Y en esta situación Es más que importante ¿No Gabriel? Sí La verdad que Empezando por el último tema Nosotros estamos En una campaña Desde la FUAR Y desde la UAR Tratando de incorporar También nuevos socios Porque Entendemos que Obviamente Esta situación Es difícil Para todo el mundo Pero Lamentablemente Lo es mucho más difícil Para nuestros Guerreros de la FUAR Que son 31 chicos Que Estamos tratando De De Aullidar Todos los meses Y bueno Es importante Que podamos Juntar cada vez Más socios Con respecto Al comité Bueno Se organizó Un comité Con Los miembros Que vos mencionaste Que yo tuve El honor De presidir Y también En este comité Invité a dos Jugadores De los Pumas Exjugadores A Jordi Allen Y al Cheto Santa Marina Para que nos den Incorporan al Cheto Santa Marina Invité al Cheto Santa Marina Y a Jorge Allen Ah perfecto Perfecto Vos sabés Ellos dos Ellos dos Con Todos los otros Demás Que estamos ya Involucrados En la UAR Armamos este comité Donde Tiramos las distintas Pautas Para ver De qué forma Podíamos ayudar Dar las uniones Y definir los criterios De ayuda La verdad Que se armó Un buen grupo Porque fue muy Expeditivo Y rápido Y pudimos llegar A unas definiciones La verdad Que fue muy Muy bueno Porque Prácticamente Hubo consenso Hubo mucho Ida y vuelta De ideas Pero arribamos A un A un buen criterio Muy buena la iniciativa Y vos sabés Que nosotros En esta locura Que tenemos Bueno En la pandemia Hicimos los 91 Clubes de la URBA Y ahora Con Jorge Se nos vino A la cabeza Empezar con los clubes Del interior Y empezamos a charlar Con los clubes Del interior Me tocó Hablar con el presidente De Marabunta Próximamente Va a salir la nota En Rai Villampán Y él me contaba Que al comienzo De la pandemia Perdieron 100 socios Y bueno ¿Cómo 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 se organizaron Para hacer ese reparto Gabriel En los clubes Que va a ser muy difícil Me imagino Y la necesidad Que tiene cada uno De ellos Mirá Es cierto De que cada uno Tiene realidades Distintas En todo el país Cada uno Tiene necesidades Distintas Pero Lo que pusimos Arriba de la mesa Es que Bueno La Unión Argentina De Rai Vill Tiene 25 Decirlo de alguna forma 25 socios Accionistas Que son los presidentes De las uniones Con lo cual Todo esto Es de todos Y tuvimos que buscar La mejor forma De que sea parejo Este auxilio Esta entrega Evidentemente No pareja En valores económicos Porque Eso sería injusto Si nosotros Dividiésemos Una suma Por la cantidad De los 578 clubes A nivel país Sería matemáticamente Lo más parejo Posible Pero Sería injusto Porque Las necesidades Y gastos Que tiene un club De 400 500 jugadores No es la misma De un club Que tiene 40 50 O 100 jugadores Con lo cual Estuvimos analizando Los distintos criterios Y bueno Después Un poquito De Matemáticas Estuvimos haciendo Algunos ejercicios Hasta que Decidimos Una suma Fija Que era Una parte De De La suma Que la UAR Destinaba A auxiliar A los clubes Una parte Estaba comprendida Por esto Que ustedes Mencionaron Que ya habló El Yeti Que es La ayuda A la FUAR La ayuda A la FUAR Es el El costo De fichaje Eso Eso Vamos Gaby No sé si se puede Pero vamos Vamos con los números El costo de fichaje Por lo que Por los familiares Que juegan Y los amigos Es de 380 pesos Por inscripto Que este año La FUAR No lo tenía Si, si, si No Vamos con los números No hay ningún problema Por eso Más que nada Para aclarar Porque sabemos que Hay una inversión Una inversión Una ayuda importante En realidad De la FUAR Y en realidad Es una inversión Porque es para los clubes Y muchos Seguramente Quieren saber Cómo se divide Entonces está bueno Esto que nos estás contando Mira La realidad Es que Evidentemente Siempre estas cosas Se hacen Para tratar De De ayudar Y en la responsabilidad Que le toca A la dirigencia Hoy en día En la Argentina No hay muchas Asociaciones O uniones Que hayan desembolsado Una suma De dinero Para ayudar A sus Uniones Y asociados No Y estamos hablando De un millón De dólares Estamos hablando De un millón De dólares Que más o menos Va a estar alrededor De lo Por decir un número Redondo 100 millones De pesos De los cuales Algo de 26 millones De pesos Yendo a números Brutos Es la ayuda Que va a recibir La FUAR Que eso es 380 pesos Como vos decís De fondo solidario Que es lo que recibe Anualmente La FUAR Y que fue aprobado Este valor En la última Asamblea de Presidentes En el mes de marzo Por 69.513 jugadores Que son los jugadores Que están Integrados En un club Y que van Desde los 15 Al plantel superior Perfecto Estamos hablando De clubes Y no de equipo Porque la idea Es ayudar A los clubes Son 578 clubes Para nosotros Que nos gustan los números 69.513 jugadores Que componen 578 clubes Exactamente Perfecto De ahí Tiene esa sufra De 380 pesos Que más o menos Da algo de 26 millones Y algo Está bien Y te quedan 74 Para repartir Entre las 25 uniones O entre los 578 clubes Siempre es Entre los 578 clubes Correcto De esa suma Definimos Una suma fija Que más o menos No me acuerdo El porcentaje Pero da algo De 35 millones De pesos Lo que le da A cada club Un monto fijo De 65 mil pesos Y la otra suma Que es la variable Es lo que decidimos En base A la cantidad De jugadores Fichados Para equilibrar Un poquito El que A mayor cantidad De jugadores Existían mayores Gastos de estructura Está claro Y eso daba Un número De 509 pesos Por jugador Fichado Son 509 pesos Por los 69 mil 513 jugadores Está claro Y lo paso limpio Para tenerlo limpio Para que la gente También lo tenga limpio Porque había varias Preguntas sobre eso Vamos de vuelta Sobre el millón Le corresponden 26 al afuar De los 74 restantes 35 van a parar A la suma fija Que se dividirá Entre los 578 clubes A razón de 65 mil pesos Por club Y después De los otros 39 Haciendo números redondos 39 y 35 74 De esos 39 Se repartirán equitativamente Por la cantidad De jugadores Que tenga cada unión Exacto Que da un importe De 590 pesos Por jugador 590 o 509 Bueno, no importa 590 Está correcto Está correcto Con lo cual Vamos a los puntos clave Las uniones más grandes Como yo Tucumán Como Buenos Aires Como Rosario Mendoza Por parte alguna Van a tener Por supuesto Desde esa parte Más ingresos Por la cuestión De que tienen Mayor cantidad De jugadores Sí, en realidad Digamos que el tema De lo que vos mencionás No lo va a recibir La unión Lo va a recibir Digamos Porque nosotros Somos una asociación De uniones Con lo cual La plata Se le va a girar A las uniones Pero lo que Lo van a recibir La plata Son los clubes Ajá O sea Esto es una ayuda A clubes Está bien Está bien Bueno Vamos a aclarar La unión La unión Es la que Se la tiene que dar A cada club Cada unión La unión Es la que va A llevar Va a Perdón A entregarle A cada club O sea Nosotros tenemos Los 578 clubes Con los 69.513 jugadores Estos números Salen De la información Que está Volcada En la base De la UAR Que es el famoso Sistema B de UAR Que es el sistema Que maneja Los fichajes Donde se trabajan Con las Las tarjetas Electrónicas Postpartido Para anotar todo Esto es La información Del año 2019 Como en el 2020 No había jugadores Fichados Decidimos tomar La base Del año pasado Y en base A eso Hicimos la distribución O sea Cada unión Va a recibir Un listado Con los clubes Que son miembros De su unión Con la cantidad Del importe Fijo Y el importe Por jugador Cada unión Se va a reunir Con sus clubes Le va a hacer La entrega Del dinero Y nos va a devolver Los documentos Necesarios Para que nosotros Podamos tener De soporte Para nuestros auditores Externos Que puedan controlar Y puedan Establecer a fin de año En el balance Esta innovación Está claro Haciendo Pensando en voz alta Haciendo número La unión Que más dinero Se va a llevar Es la urba Por una cuestión lógica La cantidad de jugadores Más el fijo Sí Pero de nuevo Yo lo cambiaría Porque De esa forma No suena bien Porque estás diciendo Que la unión Que se va a llevar Más plata Yo te lo cambio Cada jugador Cada jugador Se lleva la misma plata Y cada club Se lleva la misma plata No, está claro Si Tucumán Tendría mayor cantidad De jugadores Por poner cualquiera Se llevaría más Tucumán Acá Hay un fijo Y un variable El fijo Es para todos igual El variable Es por cantidad de jugador Te corrijo El fijo Es para todos igual Y el variable Es para todos igual Cambia de acuerdo A la cantidad de jugadores Claro Tendrá razón El variable Es para todos igual Porque son 590 A partir de ahí Exacto De esos 590 Depende de la cantidad De jugadores que tengas Muy bien Exacto Porque eso es lo que Tratamos de buscar De que todos los clubes Reciban lo mismo Algunos pueden decir Pero otros reciben más Sí, está bien Pero tienen más jugadores Lo que implica Tener más canchas Tener más estructura Para atenderlos Tener más gastos ¿Está dentro de esos jugadores El rugby femenino también? Todo jugador Que estuvo fichado En el 2019 Correcto El rugby femenino Estuvo fichado Claro Está muy bien ¿Sirve para qué? Para aclarar muchas De las preguntas Que nos iban llegando Y podemos armar una nota Con esto Por eso es la pregunta Y la pregunta Y la pregunta Y la realidad Que está bastante claro Por lo menos yo Me quedó recontra claro No sé Hernando ¿Qué decir? Pero No, no Lo que quería aclarar Que es un hecho inédito O sea Nunca escuché Y más lo que dijo Gabriel en el comienzo No escuchamos Que ninguna unión De ningún otro deporte Haya aportado esto O sea Es un hecho Realmente importantísimo No, y me parece Que comunicarlo También es importante Porque la realidad Indica que hoy Los clubes Están padeciendo En todos los deportes El mismo problema No es solo el rugby Esto es como lo de Lo que pasaba Lamentablemente Que lo hablábamos Con el doctor La semana pasada Lo que pasó Con Este Con Con el asesinato De De Baezosa ¿No? Todos se la agarraron Con el rugby Y hay un problema Más allá del rugby Sí Ahí lamentablemente Si bien el rugby Tiene Un condimento De preparación Y un condimento De juego Que Al que no lo conoce Lo hace parecer Extremadamente violento Es un juego físico Y es un juego de contacto Por ende Tiene que tener La fuerza Y participación De contacto En el mismo No es lo mismo Que el tenis Con mucha mala suerte Te puede comer un pelotazo En la frente Pero bueno Lamentablemente Nos tocó eso Que Es lo que Muchas veces Es inalcanzable De controlar Si bien Los medios Con razón Porque fue un hecho Totalmente aberrante Y violento Se agarraron Contra el rugby Yo creo que No es lo general Pero bueno Nos tocó Y de hecho También la UAR Tomó cartas En el asunto Está trabajando En un programa Para reducir Las agresiones Y para preparar Un rugby Mejor y más sano Que evidentemente Nos va a llevar tiempo Porque esto no se hace De inmediato Pero por lo menos Ya se tomaron cartas En el asunto No, lo hablábamos El otro día Y sabemos que esto Como le decíamos Al doctor Calvo Calvo Soler Ojalá esto se pudiera Resolver rápido Esto va a llevar Mucho tiempo Y me parece Que lo importante Es mantener A todo el rugby Metido en el tema Que no sea Como hablábamos recién Con Ricardo Como lo de la FUAR Que no sea un ratito Ponemos dos meses Y después nos olvidamos Acá me parece Que lo importante Es mantenerlo Mantenerlo en el tapete Pero también Lo importante Es que se reconoce El error ¿No? Sí, inclusive Yo te diría Un poco más Evidentemente No para sacar responsabilidades Pero hay un análisis Creo que la vez pasada Lo habíamos hablado La cantidad de partidos Que había por fin de semana Solamente en la urba Que involucraba casi 9.000 jugadores 3.000 entrenadores Refere y público Y si fuese tan violento Como estos chicos Quisieron demostrarlo Los lunes Las comisarías Estarían llenas de gente Y la verdad Que no pasaba eso ¿Por qué? Porque el jugador de rugby Tiene reglas Y tiene pautas Y sabe que En el juego En el club Y en los entrenamientos Si las infringe Tiene penalidades Claro Donde se nos escapa esto Es cuando el jugador Está fuera del ámbito Del club En un bar En un boliche En una fiesta Donde quizá Ahí es donde Tenemos que trabajar El consumo por ahí De alcohol O el consumo O la cantidad de gente O lo que quieras llamar Que los investigadores Tienen más claro Es donde se produce Este descontrol Y muchas veces Un jugador Mal educado Entre comillas Genera estos problemas Gabriel Se está viviendo Un momento muy difícil Me imagino Cómo estarán ustedes Con todo el tipo De negociación Para ver Cómo rearmar Los calendarios Y ver qué pasará Con Jaguares ¿Cómo vivís Este momento En lo personal? Y lamentablemente Es un momento Como vos bien decís Bastante difícil Porque Hemos tenido Que tener reuniones No solo con Con lo que sale A publicidad Que es Hablar con los jugadores Profesionales Para transmitirles De que Este año No iba a haber actividad Ahora se está viendo El tema Del rugby championship Buscando alternativas Pero tampoco depende Solo de nosotros Sino que también Está involucrado Las decisiones De los distintos Países Los distintos gobiernos Mismo en el país Hoy en día El panorama Del rugby En la urba Es bastante Oscuro ¿Por qué? Porque tiene Por decirlo de alguna forma Una pata En el gobierno De la ciudad De Buenos Aires Una pata En el gran Buenos Aires Otra pata En el conurbano Y algunos Equipos En la provincia Como puede ser Campana Nazar De San Antonio Y todas las Distintas intendencias O distintos municipios Tienen apreciaciones Distintas Por la realidad Que toca vivir O sea La cantidad De jugadores Perdón De problemas Que tiene Que ha traído El COVID En San Antonio No es el mismo Que hay en Capital Con lo cual Por ahí hoy Podés tener En San Antonio Una posibilidad De que El rugby Se vuelva a jugar Pero no tiene Contrincante Porque Los equipos De CABA O de EGBA No pueden participar Porque el nivel De contagio Es mucho más alto Y lo mismo Pasa en todo el mundo Fijate lo que ha hecho Australia Y Nueva Zelandia Sudáfrica Va camino a eso Europa Está un poco más Más liberado ya Pero bueno Han pasado Por un proceso Un poco antes Que el nuestro Y por ahí Con una preparación Quizá mejor Para enfrentar Esta pandemia Y bueno A nosotros Nos toca esta Y estamos bien Nosotros tuvimos Que hablar Como te dije No solo con los jugadores Sino con Con la estructura Y los empleados De la UAR Que todos Muy gentilmente Entendieron el problema Aceptaron Reducción De sus De sus Sueldos Y bueno Y lo mismo Pasa con Toda la estructura ¿Qué se puede decir Del futuro De Jaguares Teniendo en cuenta Que no va a haber competencia Lo del año que viene Todavía está incierto Pero La idea es Continuarlo en el 2022 Pero ¿Qué se puede decir En el 2021? Va No hay nada Ni buena certeza Mira Hoy por hoy Nosotros lo que estamos Tratando de hacer Es Nunca dejando de pensar Pero para que te des una idea En la competencia nacional El día 14 de marzo Que fue nuestra última reunión Física Que fue reunión de consejo Tuvimos reunión de competencia De desarrollo En ese momento Habíamos establecido Cinco escenarios Distintos De De Reinstalación De la competencia nacional Ese mismo día Mientras nosotros Estábamos reunidos Jaguanes Y Hérricans Estaban en Vélez Esperando para jugar Y Se tomó la decisión De suspender Ese partido Ahí mismo Con lo cual Toda la programación Que hacemos Si bien Nunca dejamos De hacerla Y de hacer análisis Se van Dejando arriba A la mesa Y esperando Las variables Que no son Manejadas por nosotros Que son decisiones Gubernamentales De estos cinco escenarios Que nosotros Pusimos Que arrancaban En el mes de mayo Julio Agosto Y octubre Con el tema De que tenemos Que darle Por lo menos Un mes A la competencia Para la preparación Antes de ingresarla Ya hemos tachado Tres escenarios Ya va para Tachar el cuarto Del rango internacional Lo que sigue Vigente Que se está negociando Por ahora Es el rugby championship Que se estaría Pateando para octubre Noviembre Previendo De que Argentina Ya Anunció Que Los aeropuertos Estaban cerrados Hasta el primero De septiembre Con lo cual Si eso se mantiene Por ahí Podemos tener Actividad Si eso se pospone No depende de nosotros Y ya cambia Con respecto Al año que viene También se está Y también se está Yendo de cerca Con la participación De nuestros socios En Sansar Que es Australia Nueva Zelanda Y Sudáfrica Distintas alternativas Para ver De qué forma El super rugby El año que viene Se vuelve a jugar Evidentemente No va a ser igual De lo que se jugó Los ocho partidos Que se jugaron Este año Ni el año pasado Pero va a haber Una alternativa Y que Si Dios quiere Va a dejar Camino armado Para que en el 2022 Se vuelva a jugar Como era habitual La idea Gabriel Y ya cerrando Porque sonó el top Y si no Me quedo corto La idea es tratar De insertarse En el rugby De Sudáfrica O en el super rugby Con Sudáfrica Hay una alternativa Ya Los tres países Miembros Muy amablemente Y como siempre Dando una mano Argentina Invitaron A que Jaguares Con este concepto De hoy Cómo están las cosas De que el año que viene Jaguares pueda participar En alguno de los torneos Instalándose en el país Ya sea Optar por Sudáfrica Optar por Australia Y Nueva Zelanda Bien También estas tres opciones Por un tema Digamos Lógico De uso horario Y de distancia Hoy en día La que tendría Más posibilidades Sería la de Sudáfrica Porque además También Podríamos Linkearla Con las invitaciones Que tenemos A la Carricap Pero bueno Todo eso Son las distintas variables Que están en la mesa Que es lo que se está viendo Está muy bien Realmente Realmente dejaste Unos cuantos títulos Te agradecemos En haber estado En Raggy Champagne Sabemos que siempre Que te buscamos Estás ahí Al pie del cañón Y no quiero dejar pasar Y que me cierres Con Con lo de Vicky Que bueno Tuvimos No sé si llegaste A escuchar Pero habló Piñerú Habló Marcelo Habló Marota E incluso Joaquín Tuculés Del club Y quiero La palabra tuya De una semblanza De lo que era Vicky Y que al todo Lo conocemos Pero me parece Que es justo También que vos Dígas lo tuyo Bueno la verdad Que por un lado Un desazón Y una tristeza Muy grande Por otro lado Pensando en él Y no siendo tan egoísta La verdad que pobre Un alivio Para haber terminado Lo que le tocó vivir Yo a Vicky Tuve No sé si decir Tuve la suerte Porque cuando lo conocí Un día Casi lo quiero matar Yo estaba el presidente En el casi Y se hacían las Las finales Del top 12 En el casi Y él estaba En la urba Se le llevó la plata Y él estaba presidente En el casi En el 2013 Y te digo Que era casi Agarrarnos a las trompadas Mirá vos Porque era muy Muy intenso Y obviamente Negociaba Y peleaba muerte Para su lado Me dijo Me dijo alguien Que era muy vehemente Y yo no lo veía así Pero mirá Ya sos el segundo No, no Sí, sí Era muy muy vehemente O sea Era un tipo Que tenía Una verborragia Y un léxico Como buen abogado Muy fuerte Muy bueno En las negociaciones Pero también Era tosudo Iba para adelante Sin importarle nada A partir de ese año Después que Vinieron los años Posteriores La verdad que fue Un placer Poder hablar Y negociar con él Un tipo que siempre Estaba abierto A entender Las situaciones De los demás Cuando yo ingresé A la FUAR En el 2014 Él estaba Como miembro De la UAR En la FUAR Y ahí lo conocí Más todavía Y cuando a mí me tocó Asumir de vicepresidente En la UAR Yo lo invité A seguir participando Pero no En ese momento No pudo No sé qué problema Tenía Con su club Y bueno Quedó en Sudamérica Rugby Donde tuve la suerte También de Interactuar bastante Por ser miembro Yo Del BOR Que se hizo De la Superliga Y él Miembro Secretario De la SAR Así que tuvimos Bastante interacción En esta creación De este torneo Que la verdad Que tuvimos mala suerte Porque duró poco Por una situación Ajena a nosotros Pero La verdad Que Vicky Estaba Las 24 horas Disponible Para cualquiera Que lo llamara Con cualquier problema Y siempre Dando una solución Una gran pérdida La verdad que sí Gabriel El agradecimiento De vuelta De tenerte Y yo presento A todos Con el número De Puma Y te había obviado El 342 El 342 Me imagino Que lo tenés En la frente Sí Aparte ¿Sabés qué es lo gracioso? Que yo tengo El 342 Y Alejandro Trabalini Tiene el 243 Ah Mirá Mirá vos No me había fijado Mirá vos Mirá vos Bueno Gaby Muchas gracias De tenerte En Rey Guillampán Y bueno Estaremos hablando Seguramente Ojalá que esto pase Lo más pronto posible Sabemos que Que aquí en Buenos Aires Y como bien dijiste Tanto capital Como provincia Este Va a ser difícil Porque se tienen que poner De acuerdo primero El gobierno Y después Que pase la pandemia Para después Volver a jugar Así es Vamos a ver Lamentablemente Yo soy No soy negativo Pero ya Este año Tenía tantos proyectos Que ahora me acostumbré A no mirar más allá De 3, 4 días Para adelante Está muy bien Te agradecemos mucho Te mandamos un abrazo grande Igualmente Gracias a ustedes Por tenerme En el programa Y por brindar Buena información Sobre todo En el rugby nacional Gracias Gabriel Travagli Ni Puma Número 3, 42 Vicepresidente De la Guard Aclarándonos Un montón de temas Dejó un montón de títulos Nacho Pero ahora es tiempo De tanda Porque si no No llegamos Y tenemos que festejar El cumpleaños De la gente Del sur Y todavía nos queda Nueva Zelanda De Australia Vamos a darle ritmo Porque si no Noventa Veintitrés Cuarenta Minutos Y tenemos que viajar Primero A Nueva Zelanda Guti Porque se jugó Una nueva fecha Del torneo Arrancó Digamos Una nueva fecha Del torneo Esta madrugada Y Lo tenemos A Santiago Ángel Que nos va a estar Comentando Lo que sucedió Con Nueva Zelanda Y a Oscar Jiménez Que nos va a estar comentando Lo que arrancó Que es la La fecha De Australia Y los tenemos a los dos Vamos a arrancar Con Nueva Zelanda Si te parece bien Desde allí Lo manejas vos Si te parece Guti Si Vamos a escucharlo Entonces a Santiago Ángel Con el informe Desde Nueva Zelanda Buenas noches Jorge Buenas noches también Para el resto del equipo Y la audiencia Allí en la República Argentina Aquí en Nueva Zelanda Comienza la cuarta fecha Del Super Rugby Otaroa Este certamen Que tiene como puntero A Blues El conjunto de Oakland Con Bowden Barrett Con Mark Tellía Con Caleb Clark Y compañía La está rompiendo Ganó sus tres Primero partidos Y ahora Tiene fecha libre Pero el que no quiere Perderle pisada Que también ganó Sus dos partidos Es Crusaders Que en este día sábado A partir de las Cuatro cero cinco De la mañana En el estadio Forsyth Bar De Daníen En la región de Otago Estará visitando A Highlanders En lo que será Una nueva edición De este clásico De la Isla Sur ¿Cómo formarán Ambos equipos? El dueño de casa Los Landers Irán con Mike Collins En Gani Puni By Rob Thompson Pat Alesio Tomkinson John Anareki Mitch Hunt Su capitán Aaron Smith Marino Mikael Etúu Dillon Hunt Shannon Frizzell Josh Dixon Pari Pari Parkinson Jeff Twites Liam Coleman Dan Liner Brown Por el lado de los Sabers Del 15 al 1 David Javili Will Jordan Braden Enor Jack Goodhue Leicester Fine Ganuku Richie Moanga Mitch Drummond Wetu Camo Camo Douglas Tom Christie Quien estará haciendo Quien estará haciendo su debut En este torneo Luego de haberse perdido Los tres primeros partidos Debido a una lesión Ethan Blackadder El hijo de Todd Quien recorremos fue Entrenador de Crusaders Hasta el año 2016 En la segunda línea Estará como número 5 Mitch Don Shea Acompañando al bicampeón Del mundo Sam Whitelock En la primera línea El pilar derecho Número 3 Para Mike Ala Alatoa El hermano de Alan Jugador de Brambis El hooker Será el capitán Cody Taylor Campeón con los Oblacs En el mundial De 2015 Y en la primera línea Cerrando Primera línea Perdón El número 1 El pilar izquierdo Joe Moody Otro habitué En el 15 De los de negro Un día más tarde A las 12 y 35 de la noche Ya de sábado para domingo En el estadio FMG De Hamilton En la región de Guaycato En la isla norte Estarán enfrentándose Chiefs y Hurricanes En lo que es un derry Para las regiones de Guaycato De Wellington De Bay of Flint Y de Hawkees Bay Todo en la parte norte De la isla norte Y como estarán formando Ambos equipos El dueño de casa Hablamos de los Chiefs Con Warren Gatland Como entrenador Tendrá Del 15 al 1 A su jugador maravilla Daniel McKenzie Sean Wainui Tumua Manu Que estará reemplazando A Anthony Nair Brown Queen Tupaea Etene Nanay Seturo En la pareja de medios En la apertura Será Aaron Cruden El número 9 Para Brad Weaver En la tercera línea Número 8 Pitaku Sobakula El capitán Sam Kane Como número 7 Número 6 Para Lachlan Boucher Una verdadera pesadilla En el breakdown En la segunda línea Estarán Naito Akwoi Junto a Mitchell Brown Mientras que en la primera línea Del pilar derecho Al pilar izquierdo Nepo Laulala Bradley Slater Y Aidan Ross Así estará formando El conjunto de Chiefs Por el lado De los Harry Canes El equipo que tiene A Jordi Barrett Volviendo al número 15 Convoca el número 14 Coase Fan Bike En la pareja de centros Peter Umaga Jensen Junto a Ngani Daumapi En la punta izquierda Estará Bin Lam En la pareja de medios En la apertura Será Jackson Garden Bashop El capitán En el número 9 Para TJ Perenara En la tercera línea El octavo Ardy Zabea Posiblemente su mejor jugador Dentro del 15 inicial Duple Zizky Diffy Reed Princep En la segunda línea Scott Scrafton Es jugador de blues Junto a James Blackwell Mientras que en la primera línea Están Tyrell Lomax Dane Coles Y Fraser Armstrong Bien La palabra entonces De Santiago Ángel Desde allí Desde Nueva Zelanda Y hoy en Australia Arrancaron tempranito 6.05 El Super Rugby Con el triunfo de Red Sante Guaratas Y tenemos el comentario De Oscar Jiménez Desde Australia Hola amigos De Rugby Champagne Gracias Si Y la buena noticia Desde Australia La victoria de Red Se inaugura El Super Rugby De Australia Y Al comenzar el mes de julio La novedad Destaca La inauguración Del Super Rugby AAU Y el primer partido Jugado en el regreso Del rugby profesional Por esta tierra En Brisbane Fue el partido Donde la victoria Del local Red No fue sorpresa Ante un equipo Que estaba disminuido Los Guaratas Cuatro de sus titulares No pudieron viajar Porque estuvieron lesionados Durante la semana Entre ellos El centro Hunt Que era importante Para este partido Bueno Con un tablero Final de 32 a 26 La victoria de Red Fue ajustada Luego de ir empatado En 26 tantos Al final del minuto 68 La diferencia Se hizo evidente Desde los 75 minutos Con dos penales Pateados por la apertura De James O'Connor De buena actuación En el día El local jugó mejor En el primer tiempo Cerrando los 19 a 7 Donde hubo muchas indisciplinas Por parte de Guaratas Luego Guaratas Recuperó la estructura En el complemento Y hasta parecía Que podía doblegar A los de Queensland Con el cansancio Que se empezó A ser evidente La disciplina De ambos equipos Fue deteriorando Los errores En pases Y decisiones Fueron más frecuentes Y cuando James O'Connor Tuve esa oportunidad De buscar el gol El guay no falló Y permitió El ansiado triunfo A Reds No le ganaba a Guaratas Desde hace 7 años En Reds Un buen trabajo De su joven capitán Liam Wright Que tiene 22 años Y su medio scrum Tate McDermott Marcó uno de los tristes En el partido En Guaratas Destocaron su fullback Jack Maddox Primera vez que juega Para Guaratas En esa posición Y en la apertura Will Harrison Que viene del equipo M20 De Australia Buena actuación De Will también Fue un partido Que mostró un rugby Que necesitó Un par de semanas Más para ir ajustando Ritmo y precisión Tanto para los nuevos jugadores Como para los referees Que también necesitan Tiempo de ajuste En esta competencia Hay una adecuación A las nuevas leyes Y también Obviamente la intensidad Que no es la que Teníamos en marzo El partido Contabilizó 27 penales Algo que seguramente Se buscará bajar En sucesivos partidos El espectáculo fue bueno Bienvenido por los aficionados Al Super Rugby La nueva competencia Dió su primer paso Y deja ver El potencial Que tendría Una integración futura Con la competencia De los vecinos En Nueva Zelanda El resumen del partido Entonces nos da Que Red Hizo 32 puntos Buenas Solamente 26 Se jugó en el estadio Sancorp De Brisbane Y el refeí Fue Nick Barry Y el informe de Oscarcito Jiménez De ayer De Australia Nos damos el lujo De tenerlo A Oscar Jiménez Por un lado De Australia Y a Santiago Ángel De Nueva Zelanda Contándonos lo que pasó Hernando Vi el resumen No pude verlo 6.05 de la mañana Estaba Todavía No metido Pero si vi el resumen Me gustó El partido en general Y me gustó Will Como decía recién Oscar Will Harrison Que jugó el mundial juvenil En Rosario El año pasado Fue subcampeón mundial En la apertura Australiano Los Guaratas El padre periodista Recordemos Un gran amigo Así que Si el equipo de Red Ya venía en la temporada Con más volumen de juego Me parece que fue Lo que marcó la diferencia Pero lo que nos llamó La atención Como decíamos Fuera del aire con Jorge La poca cantidad de público Nada que ver Con lo que se vive En Nueva Zelanda Es lo que está viviendo El radio australiano Desde hace mucho tiempo Esa disyuntiva Entre lo que es El rugby league Y el rugby hucha Si señor Ya vamos a ir Con la última nota Que está buscando Iván Gutiérrez Es el del cumpleaños Lo dejamos para el final Al festejo De cumpleaños A la gente del sur Repasamos Si te parece En la madrugada A las 4 de la matina ¿Te levantaste ahora o no? No No Highlander Con Crusader Lindo partido Highlander No sé Que te pasará a vos Pero es que Perdí motivación Está desmotivado Si ya me di cuenta No es desmotivado Yo sí Hay veces que me engancho Sobre todo En el partido que sigue O que se queda Hoy tenemos En el sábado A las 4 Highlander Crusader Lo veo difícil Por SPM Play Y Bramby Rebel 6 y cuarto Ahí quizás Un poquitito más de suerte Veremos que es lo que pasa A mí igual Me gusta Ver a Crusader No sé Ya me quedé con eso Recordamos que Blues Tiene 12 puntos Crusader 9 Highlander 5 Jeff tiene 2 Y Harry Cancero Y en la madrugada De domingo Van a estar jugando Chiefs con Harry Cancero 30 Ese seguro Lo veo Y lo van a estar repitiendo A las 11 Si no lo querés ver ahí Nacho Lo vas a tener En diferido A las 11 De la mañana Del domingo Los Chiefs Enfrentando a Harry Cancero Y recordamos que Reds tiene 4 Guaratas 1 Bramby Y Rebel Juegan Como dijimos A las 6 y cuarto De mañana Y queda libre En esta primera fecha Wester Force Fíjate lo que son las cosas Que Barrett Prácticamente tiene Contrato con Japón Y Tuilaje Se va de Leicester Así que Esto recién empieza La reducción De los sueldos Se va a notar Y me parece Que aquí El que va a picar fuerte Me parece A nivel económico Va a ser Japón Si señor Vamos porque Nos quedan 6 o 7 minutitos Y está Fabián Fernández Ya enganchado El presidente Del Sur Raibi Al que le queremos Desear A través de él A toda la gente Del Sur El feliz cumpleaños Por estos 3 años Que cumple El equipo De Edel Sur Y bueno Tenerte en el programa Para nosotros Un placer Fabián El gusto de tenerte aquí ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches El gusto es mío Bueno Queriendo Estos 3 años Nosotros Cualquier motivo Es bueno para festejar Para nosotros Es una alegría Cada pasito Que damos para adelante Es una alegría Y bueno Estar festejando 3 años Para nosotros Es un gran logro Así que estamos Muy contentos De todo lo que Venimos viviendo Y cada paso Que vamos dando Para adelante ¿No? Me imagino Después de Aquella De aquella decisión De aquella separación De banco hipotecario Las preguntas Que abría En la cabeza De todos ustedes Y miraros hoy Sí No, no Tal cual La verdad que Para nosotros ¿Lo perdimos? Bueno En los Unidos Era fácil Era lo que queríamos Pero después La verdad Las preguntas Más Para los 3 Y los chicos Que nos acompañaron Que fue todo el mundo Que no se dio ¿Viste? No dudaron Así que la verdad Que recontentos Con el compromiso De todo el mundo En este momento Contame Cómo vivieron Hernando Te saluda Cómo vivieron Este momento De no jugar el torneo El momento de la pandemia Y cómo se agruparon Y sabemos Lo que han ayudado En el tema social también Sí Este Justo el año pasado Estuvimos trabajando En el gimnasio Para que los chicos Puedan hacer una pretemporada Importante Durante todo el verano No la aflojaron Y bueno Llegó justo Esta situación Y bueno Hoy Hay que tratar De bajar Los decibeles Que la gente Las ansiedades ¿Viste? La verdad Ya no sabemos Cuando esto Vamos a poder arrancar Así que Es cuestión De Dar contención También A través De De no estar Este Forzando Un pensamiento Que ve nada Que vamos a llegar A empezar En un momento Que todavía No sabemos cuándo ¿No? Es este Hola Sí, sí, sí Te escuchamos Te escuchamos Me quedo pensando En la contención Me quedo pensando En lo que decís Porque recién hablábamos Con Gabriel Trabalí No sé si lo pudiste escuchar Bueno Marota también estuvo saliendo En alguno de los programas Yo creo que Como viene la mano Va a estar difícil La vuelta al rugby Durante este año Ojalá me equivoque Pero me parece Que va a estar bravo Sí, sí De la urba También nos bajaron Un poco Ese concepto ¿Viste? Porque todos los clubes Queríamos arrancar Hoy cuando empezamos Y esa ansiedad Genera un ¿Viste? Una Una situación Que Nada Hay que tratar De bajar Esos decibeles Porque No es bueno Digamos Así que Tratar de sacar Ventaja En otros espacios Mantener Charlas de capacitación Charlas de De esas cosas Que por ahí Durante Cuando está el torneo No se pueden llevar adelante Y bueno Hay que aprovechar Para A través del Zoom Y Fortalecer ¿Viste? Formación De dirigentes Formación De En lo técnico En charlas De ese tipo Tratar de sacar Provecho en eso Porque evidentemente Este Mucho más No podemos hacer Tampoco ¿Viste? Antes Antes de comenzar La cuarentena ¿Qué cantidad De socios Tenía El club Entre jugadores De rugby Y de hockey Me imagino ¿No? Sí Nosotros Teníamos Casi 200 jugadores En infantiles Los planteles De juveniles Eran los cuatro equipos Para grupo uno Y El plantel superior Este año La verdad que Se habían sumado Y comprometidos Durante todo el verano Muchos chicos Teníamos Para nosotros Era mucho Más de 60 jugadores Entrenando Entre 70 jugadores Que estuvieron Durante todo el verano Laburando Y En hockey Este año Estábamos A unos días De arrancar el torneo Con nuestra primer Con la primer tira Digamos Para nosotros Era un momento Muy esperado Y Dos días antes De arrancar el torneo Este Bueno Pasó El tema De la pandemia Y bueno Están todas las chicas También Con esas ganas De arrancar Quedó ahí En la puerta Todo Lamentable Quedó en la puerta Sí Toda una tira Completa Este La verdad que Eh Nada ¿Por qué? Poder Este Disfrutar Del deporte ¿Cuáles eran Las expectativas Que tenían Centradas? Eh En lo deportivo Siempre uno Aspira A A A A ascender ¿No? Nosotros En lo deportivo Queremos volver a nuestra división En rugby En la división Natural Digamos Que es La que De la Dejamos Y bueno Este Estamos laburando En función de Bien Y poder lograr Este Las divisiones juveniles Divisiones juveniles En grupo dos Digamos Estamos trabajando En función de poder Recuperar Lo que dejamos Este Hace Tris Arrancaron Hace muy poco Tienen mucho laburo Por delante Sabemos lo que hacen Sabemos también que Bueno que Daniel Está con el tema Eh De los pumpas Sabemos que No es sencillo Eh Eh Estar en un club hoy Y más cuando recién arrancan Así que Desde acá Todo el apoyo El La felicitación Por el tema Del cumpleaños Y lo que necesiten Vos sabés que Rabi Champán Siempre está Muchas gracias Muchas gracias La verdad Como te decía Para nosotros Cada motivo Cada situación Que vivimos Es un motivo De festejo Y Estoy contentos Por cada paso Que damos Esto de la pandemia Es Es Nada de esta Nos afecta a todos Y bueno Hay que Como te decía Saber aguantarlo Nada más Bien Fabi El agradecimiento De tener de este ratito En Rabi Champán Hoy tuvimos un programa Este Bastante cargado Pero no queríamos dejar De 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 estar con Del Sur Rabi Y en estos tres años Tenemos En la semana Lo que se viene Es el cumpleaños 67 de Almafuerte El 48 de Luján El 48 de San Marcos Y después Este El 42 de Vicente López Un mes cargadito De cumpleaños Y por supuesto Trataremos de tenerlos A todos aquí En Rabi Champán Un abrazo muy grande Para vos También mandar un saludo A Dani Y bueno Y Feliz cumpleaños De vuelta Dale Bueno Muchas gracias Saludos a todos Un abrazo grande El cierre entonces Con Fabián Fernández El presidente Del Sur Rugby Nosotros Tuvimos un programa Cargadito Ya Estamos sobre el cierre Arrancamos con Mauro Reggiardo Después lo tuvimos El reconocimiento A Vicky Loace Que se fue de gira Con Sebastián Peñuelúa Con Joaquín Tuculec Con Santiago Marota Con Marcelo Rodríguez Ricardo Belver Después Gabriel Trabalini Y ahora el cierre Con Fabián Fernández Nacho Nos estamos reencontrando El próximo viernes Guti gracias por el aguante Gustavo A Vicky A Agustín Y a todos los muchachos Abrazo grande Se vienen los equipos Del interior Si señor Prepárese Y se viene la nota De la Ford También Nosotros seguimos Como todos los viernes De 21 a 30 a 24 Aquí en AM890 En Radio 4 de Junio Y en todas las Repetidoras Gracias por habernos acompañado Y será hasta la próxima Gracias por ver el video